Cuarta sesión, continuaremos con el siguiente ponente, que es el interno Antonio Sáenz, del Hospital 2 de Mayo. A continuación nos presentará cómo es, como el anterior ponente, el vivir día a día o las implicancias y características y detalles a tratar en dicho hospital. Hola chicos, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Antonio Sáenz, soy interno del Hospital Nacional 2 de Mayo. Y bueno, voy a empezar a compartir una pequeña diapositiva que hice para tener una idea, ¿no? De más que todo, qué es lo que hacemos, cómo está organizado el hospital, ¿no? A ver, un momento. Bueno, ¿me confirman si se puede ver? Se puede ver. Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar. Por el momento, yo ahorita estoy en la posta, estoy en la posta de la libertad, que queda aquí en San Julio de Arigancho. Así que no me voy a disculpar que no fui a tomar muchas fotos en el hospital. Pero para empezar, tenemos que tener en mente algo muy importante, ¿no? O sea, qué materiales voy a necesitar para estar en el hospital. Y en general, no en cualquier hospital del Mixer, más que todo. Bueno, lo básico y lo principal, ¿no? Los materiales médicos, cetoscopio, tensiómetro, pulsosímetro. También un martillito para los reflejos. Y si es posible, cómprese un esparadrapo. Más que todo en la parte de cirugía. Ya que, bueno, al menos en el hospital no hay este... El CIS no cubre esparadrapos, ¿no? Y, bueno, con esto ya estaría pasable. Sin embargo, como sabrán, el Mixer, más que todo, es puro papeleo. Y van a tener que tener más útiles, ¿no? O sea, van a tener su cangurito. Y van a tener estos materiales, ¿no? O sea, de recomendación, les sugiero que compren estos materiales, ¿no? Una tablita para un portapapeles. Que lo pueden conseguir en Tailoy. La piscina de recomendación. Les digo que se compren cajas y cajas de lapeceros azules. Porque en todo su internado van a se dar cuenta que van a perder un montón de lapeceros. Un montón de lapeceros. Y, bueno, y si no se te pierden lapeceros, se te va a acabar. De todas maneras. Tu Leaky Paper. Más que todo Leaky Paper. Aunque hay algunos, más que todo, autores un poco especiales. No les gustan mucho los borrones. Pero, sin embargo, yo envía recomendación, ¿no? Tu Leaky Paper. Bueno, un resaltador. Más que todo para resaltar las torrenes del laboratorio. Y, bueno, una gomita en barra. Más que todo sería para pegar los exámenes de laboratorio en la historia clínica, ¿no? Una tijera y un guillero, más que todo para... Bueno, tijero, más que todo, por si acaso. Uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar. Y, bueno, un guillero, más que todo, para firmar consentimientos informados, ¿no? En la parte de cirugía, más que todo, a los pacientes se les da un montón de consentimientos. Como el acta de actividad docente, tienen que firmar también el permiso de la cirugía que se les va a hacer. Tienen que poner su huella, su firma y todo eso, ¿no? Y con eso ya estaríamos listos, ¿no? Para poder iniciar un buen internado. Entonces, si ustedes eligen el internado, vamos a ver que, en este caso, yo inicié por cirugía. Sin embargo, va a depender de cómo es la distribución, ¿no? En nuestro... Bueno, en nuestra promoción, nos dijeron, bueno, que íbamos a tener 25 plazas, 25 cupos, y de los cuales 20 iban a estar en el hospital y 5 iban a estar rotando en postas, ¿no? Y así consecutivamente. Entonces, a mí me tocó cirugía, el área de cirugía, en el cual, normalmente, los que son de la Ricardo Palma, suelen rotar en el área de servicio de I3 e I4, ya que el doctor Rastori, no sé si lo conocen, el doctor que enseñaba de cirugía, perdón, el doctor que enseñaba a Nato, si se acuerdan, él es nuestro coordinador, ¿no? Entonces, él, este doctor, normalmente, pasa, visita en I3 y también está en el servicio de I4, ¿no? Entonces, por ende, a nosotros nos corresponde estar ahí. Y bueno, en la parte de I3, es más que todo, la especialidad de patologías de intestino delgado, del colon y recto, ¿no? Y en I4, más que todo, patologías de esófago, estómago y partes blandas. Entonces, como podemos ver, más que todo, la hora de entrada, ¿no? Si se preguntan, Antonio, ¿a qué hora tengo que entrar? ¿A qué hora tengo que evolucionar mis camas? Bueno, normalmente, les recomiendo que entren a las 6 de la mañana. Igual, el residente que va a estar a cargo, que es el R1, les va a decir, chicos, vengan a las 6 de la mañana. Bueno, y ustedes tienen que estar a las 6 de la mañana temprano. ¿Por qué? Porque depende del servicio. A veces el servicio está tan saturado y hay pocos internos y tienes que evolucionar 7 camas. Y si tú llegas a las 7 y quieres evolucionar tus camas en una hora, porque la visita es a las 8, entonces, imposible. No te va a dar el tiempo de evolucionar 7 camas. Y menos si recién estás iniciando. Entonces, como recomendación, entren bien a las 5 y si creen que es por primera vez, al menos, si nunca es su primera vez que entran a internado en el 2 de mayo y pasan a cirugía de frente, traten de venir un poco más temprano, ¿no? De recomendación. Y bueno. Normalmente, en el servicio de cirugía, pasamos por el área de emergencias. Y este es el área de emergencias. Acá mis compañeros durmiendo. Mi residente, mi R1, que está durmiendo. Estaba post-guarda, pero ya no podía. Y le tomamos foto, porque es una forma muy pequeña de dormir, ¿no? Me veía rara. Y bueno. Ahí están mis compañeros. Y como pueden ver aquí, ¿no? El papeleo que es intenso. O sea, papeleo va a haber sido así. Y bueno. Como podemos ver en esta foto, en la foto del medio, es la parte del área de emergencias. Ustedes van a rotar en emergencias una vez a la semana. Van a estar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, la emergencia empieza a las 8. O sea, ustedes tienen que estar aquí en emergencia a las 8. Sin embargo, tienen que llegar antes. Tienen que llegar a las 6 de la mañana para empezar a hacer sus evoluciones de las camas. Cuando terminan de evolucionar las camas, le piden permiso al residente del R1, que ya pueden bajar a la emergencia y bajan, ¿no? A las 8. Y ahí va a haber otros residentes, otros autores, otros asistentes para que puedan presentarse para la visita. Porque tanto en piso, en hospitalización, como en emergencias, también pasan visita. ¿Ya? Entonces, y bueno. Estos son los... Para poder suturar los hilos. Y normalmente, este... Y ya, bueno, muchas veces, cuando pasé por esta área, no había hilos, ¿no? O sea, el CIS, de un momento a otro, este... Unos 15 días, te cubría los hilos y se acababan. Y prácticamente, tenías que decir al paciente que si le deseas suturar, si les saquen los sutures, que vayan afuera, que compren un hilo y los suturas. Y bueno, ¿no? Aquí, en el 2 de mayo, yo, la verdad, recomiendo la parte... Si te gusta mucho la cirugía, te encanta la cirugía, o quieres ser el cirujano, te recomiendo que veas el 2 de mayo. Porque aquí vas a suturar... Vas a suturar por montón, por montón, por montón, por montón. Van a llegar un montón de pacientes, van a llegar borrachos, van a llegar personas que vienen drogadas, personas de un montón. No se olviden que los de mayo se encuentran en el centro de Limas, cerca, bueno, en barrios altos. Entonces, bastante gente viene drogada, viene alcoholizada, así, ¿no? Con su chuzo, la tuya, están tranquilos, ahí tú vas, los suturas, y a veces ya ni siquiera hay elementos de anestesia, ¿no? Bueno, más que todo los borrachos. Ya. Y bueno, así que, eso, ¿no? A veces, para algunos se pueden asustar, ¿no? Un punto en contra del hospital, ¿no? Pero les doy más que todo la realidad, ¿no? De cómo es el hospital, más que todo este hospital, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, ahora, si me preguntan o tienen alguna duda, Antonio, también hacemos, aparte de cirugía, ¿vamos a rotar otros servicios? Y la respuesta es sí, ¿ya? Pero esto va a depender mucho del asistente, la doctora, que se encargue a los internos en hacer el cronograma. Para mi mala suerte, a mí simplemente me tocó rotar en traumatología la última semana de cirugía, y para mi mala suerte, me tocó rotar en Semana Santa. Así que prácticamente no tuve la oportunidad de ver ninguna cirugía. Y bueno, aquí en esta foto estamos viendo, son, vinieron prácticamente los, ¿cómo se le dice? Bueno, viene una empresa, en la parte de traumatología viene una empresa a ofrecer este producto, ¿no? Este, materiales quirúrgicos. Y aquí, bueno, se ve, ¿no? Como, este prácticamente es una maqueta, ¿no? Y cómo están ahí chancando a lo todo traumatólogo. Pueden recetar con bojancia o con google. Eso depende mucho del tamaño de la glena. Y bueno, ahora, otra pregunta, tal vez se preguntan, ¿puedo hacer guardias nocturnas? Y bueno, la respuesta es sí, pero no son, no son obligatorias. Si tú deseas, puedes quedarte a hacer guardias nocturnas. Son totalmente, eres totalmente libre de hacerlas, pero nadie te va a obligar a que hagas una guardia nocturna. Bueno, ahora pasemos por el servicio de higiénico-obstetricia, otro servicio que la verdad me gustó bastante. Y bueno, vas aquí, también vas a rotar dos meses. En cirugía, rotas dos meses. En higiénico-obstetricia vas a rotar dos meses y aquí dividen en 20 días, 20 días y 20 días. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? 20 días vas a pasar por hospitalización, vas a estar evolucionando las camas, los pacientes hospitalizados. Pasando esos 20 días, vas a pasar por emergencia, vas a estar en el tópico de emergencia y en el otro centro auténtrico. Y normalmente, pasando ya los 20 días pasas a estar ginecología, vas a estar 10 días en ginecología y 10 días en ginecología. Y bueno, normalmente, ¿qué tipo de pacientes hay aquí en hospitalización? Y suelen ver pacientes tanto, se dividen en dos. En la hospitalización se dividen pacientes de alto riesgo y bajo riesgo. Las pacientes de alto riesgo más que todo son pacientes gestantes a la espera de su cesárea. También hay pacientes con preclampsia que están siendo monitorizadas. Pacientes con amenaza de aborto o algún parto pretérmino suelen monitorizar a esas pacientes. Y los pacientes ya en bajo riesgo son normalmente aquellas pacientes que ya han sido operadas por su cesárea. Son puérperas por parto vaginal y normalmente las puérperas por parto vaginal se quedan un día y medio aproximadamente por ley y las por parto vaginal se quedan aproximadamente dos días y medio o tres días y ya se imaginarán va a haber un montón de partos un montón de cesáreas entonces vas a estar ahí como loco escribiendo las altas y todo más que todo la chamba es lo pesadito es el papeleo pero de que aprendes se aprende bastante chicos y bueno en la parte de emergencias es donde más se aprende incluso en el tópico de emergencias y en el tópico de emergencias es donde van a llegar bastantes pacientes con amenaza de aborto van a haber pacientes en expulsivo con hemorragias uterinas incluso bueno normalmente este servicio se llega a las 7 de la mañana pero en hospitalización tienes que estar a las 6 de la mañana que quede en claro eso y más que todo los horarios siempre va a depender del residente si el residente te dice no llegas a las 5 y media tienes que llegar a las 5 y media entonces igualmente a mi me dijeron en hospitalización llega a las 6 y ya cuando pasé a emergencia el residente me dijo no puedes llegar a las 7 y bueno en emergencia prácticamente estás de 7 de la mañana a 7 de la noche por 10 días y después pasé a ese centro obstétrico el centro obstétrico son como podemos ver aquí las pacientes que entran exclusivo en sala de partos las pacientes que pasan por cesárea y todo ese tipo de cosas todo ese tipo de emergencias todo ese tipo de partos y bueno aquí ya en ginecología en esta área de ginecología normalmente vamos a ver a pacientes con que van a ser operadas con su preoperatorios ya listos que vienen prácticamente del consultorio para ser operadas por una hemorragia telina por algún pólipo o algún prolapso se le hacen serotomía o una mimeconomía y más que todo en la parte de ginecología como dice la estadística los casos más frecuentes de cáncer en las mujeres van a ser cáncer de mama cáncer de cervix y por lo cual van a ver un montón de cáncer de mama un montón de cáncer de cervix y si tienen la oportunidad de entrar a las cirugías van a ver cómo realizar todo este tipo de cirugías y bueno también tenemos el área de pediatría que bueno también son dos meses son 20 días de hospitalización en San Camilo y así se llama aquí como podemos ver en la parte de la derecha en la parte de la derecha de la sala de hospitalización San Camilo y es un área muy bonito la verdad es como dicen siempre pediatría es la parte más bonita más linda de todo el hospital incluso hasta salas tempranas o sea a diferencia de cirugía a diferencia de higiénico que salía hasta las 7 salía hasta las 8 al menos en San Camilo en hospitalización suele salir a las 3 a las 4 y bueno normalmente yo llegaba aquí a las 7 de la mañana me daban dos camas y ya evolucionaban las dos camas y ya pasé de visita a las 8 me acuerdo que el pase de visita cuando había un nuevo ingreso paciente que había ingresado tenías que aprenderte toda la historia del paciente y había un salón donde tú tenías que exponer el caso del paciente a la doctora a la asistente que íbamos a hacer la visita y obviamente pues siempre te preguntan de todo te dicen ¿cuántas demoglobinas sacó? ¿cuánto hizo este? ¿cuánto hizo el otro? ¿y dime este? ¿qué es lo que ha visto en su radiografía? así que vayan estudiando chicos los que tienen creo que tiempo este tiempo creo que están libres y otros que recién van a pasar a pediatría traten de estudiar lo máximo que puedan porque prácticamente ya en el internado ya es un poco complicado es un lugar un poco estresante mira aunque no lo creas vas a llegar a tu casa a las 8 y vas a llegar tan cansado que lo único que vas a querer es dormir y yo no creía cuando me decían eso yo no creía yo pensaba que no o sea llego a las 8 me pongo a estudiar hasta las 12 y todo ya me levanto a las 5 me voy al hospital y no al final llegaba súper cansado comía y me iba a dormir así que aprovechen todo lo posible este todo este año que puedan para poder estudiar y ya puedan dar un buen examen y bueno en la parte de emergencias pediátricas esta es la parte para mí más para mí a experiencia propia fue la más horrible ¿por qué? porque prácticamente entraba a las 7 de la mañana y a las 8 o sea el horario no era ningún problema y estaba acostumbrado a entrar temprano y salir de noche el problema es que te vienen unos niños llorando no los puedes escultar y cuando los escultas solamente escuchas los oídos transmitidos de su llanto y no puedes escuchar si en verdad hay algo en sus pulmones alguna patología alguna celibance algún crepitante y eso es como que ya llegó a un punto que ya me llegó a estresar y bueno menos mal pude aguantar los 20 días y de ahí me di cuenta que la pediatría no es lo mío dije no pediatra no va por acá y bueno la parte de neonatología es la parte que me gustó bastante en esta parte normalmente haces la atención a recién nacido y aquí si este es el único lugar donde vas a hacer guardias nocturnas obligatorias te van a dar un cronograma y vas a tener que hacer tus guardias nocturnas en esos 20 días si mal no me equivoco creo que solamente haces 4 guardias nocturnas en mi caso yo hice 5 pero porque hice 5 porque una compañera me dijo te voy a dar 100 soles y me cubres una guardia yo feliz la verdad porque la parte de neonato me gusta bastante me gustaba más que todo la atención a recién nacido porque en la teología pasas aparte de la atención a recién nacido que es en el centro obstétrico vas a estar en alojamiento conjunto que es esta área de acá ahora que es alojamiento conjunto son los pacientitos que han dado a luz bueno los pacientes que recién han nacido las madres que han dado a luz y no han tenido alguna complicación entonces se los aloja la mamá y el pequeño recién nacido juntos ahora si un niño nace prematuro no suele ir acá suele ir a UCI o suele ir a cuidados intermedios hay una sala especial de UCI totalmente abastecida y también de cuidados intermedios donde ahí están prácticamente los pacientitos hasta que cumplan sus 28 días evaluándole todo eso y bueno eso es más que todo la parte de peatría y neonatología y bueno aún como les digo no tengo muchas referencias o muchas fotos de medicina interna porque aún no le he pasado acabo estos dos meses de posta agosto y septiembre y en octubre empiezo medicina interna hasta diciembre pero por lo que yo tengo entendido y por lo que varios compañeros me han comentado es que más que todo en medicina interna bueno para empezar son tres meses desde eso ya eso ya me lo dijeron desde el inicio y van a ser dos meses de hospitalización donde vas a estar en los pacientes se colisionan las camas pasando la visita haciendo limpieza a los pacientes diabéticos y va a depender mucho de de qué sala ahí vas a estar ahora el coordinador o el jefe del internado bueno del hospital más que todo nuestro tutor es el el doctor se me fue el nombre el doctor lleno patrón yo creo que muchos han pasado la visita interna con el doctor lleno patrón o incluso la terapeuta con el doctor lleno patrón entonces el doctor es bien chévere bien amable bien comprensible y pueden hablar con él en caso de que hayan el 2 de mayo siempre la coordinación va a ser con el doctor y bueno eso más que todo resumen chicos en la parte del hospital el 2 de mayo y bueno en caso tengan alguna pregunta más que todo si alguien pregunta este Antonio ¿me dan comida? no porque en otros hospitales no dan comida me han dicho que no dan comida en el 2 de mayo dan comida y la respuesta es sí sí te dan un plato de comida te dan tu almuerzo así que te van a dar un carnet cuando ya se hacen el hospital te van a dar un carnet y con ese carnet vas te acercas y te dan tu comida hay un comedor grande te sirven la comida y bueno no hay menú no puedes elegir la comida es lo que te dan y ya ahora por ahí alguien pregunte tal vez sobre el pago ¿no? si van en internado al menos en minsa ¿cuánto pagan? o sea pagan 400 soles el costo es de 400 soles y te dan un bono de 100 soles en navidad y también para fiestas padres ahora tengan mucho cuidado ah recién te leí sus preguntas por ahí alguien pregunta ¿no? te dejan tener partos en obstetricia ya eso sí y sí y no a la vez lo que pasa es que es complicado mira en el hospital 2 de mayo normalmente es un hospital de alta referencia y suelen venir pacientes ya prácticamente para ser necesarios y prácticamente es una desventaja ¿no? en caso de alguien quiere ser obstetra o no o perdón gíneca obstetra alguien que es médico gíneca obstetra van a tener más que todo esa complicación porque van a haber más que todo cesáreas en muy pocos partos este vaginales incluso cuando yo estaba en la parte de neonato no sé tuve tan tanta no sé si decirle mal o buena suerte pero vi más partos vaginales cuando estaba en neonato cuando cuando ya cuando quería siempre cuando quise este recibir el parto ¿no? pero cuando estuve en género obstetricia prácticamente vi uno o dos pero solamente asistía al R1 ¿no? a recibir al niño y todo eso a cortar el cordón pero nunca me dieron como que el parto a mí ¿no? para sacar al niño y todo eso ah este en la parte ¿te enseñan cómo hacer los procedimientos y curaciones? sí sí Evelyn sí te enseñan bueno va a depender mucho del R1 que esté ahí pero normalmente te enseñan a mí me enseñaron a cómo hacer las curaciones quirúrgicas y todo eso de los pacientes y sí curaciones vas a hacer bastantes y tanto en cirugía como también en medicina interna va a ser el pan de cada día o sea por más que no quieras curar vas a vas a aprender a curar de hecho ¿alguien tiene alguna otra otra pregunta? os sigo hablando porque está creo que está hablando sobre el pago creo que me distraje con las preguntas ya ya entonces mientras va empezando tu pregunta les voy comentando el pago el pago como les decía es de 400 soles y dan 100 soles para navidad bueno para navidad y por fiestas patrias pero eso sí tenga mucho cuidado porque hay descuento ¿y a qué me refiero con eso? normalmente ustedes saben que en teoría y por ley cosa que no se cumple solo en papel nosotros deberíamos entrar o sea tenemos 6 horas de 6 horas de trabajo prácticamente 6 horas de estar en el hospital solamente 6 horas en teoría no o sea supuestamente deberemos venir de 8 hasta 2 de la tarde y supuestamente irnos y largarlo pero obviamente no es así siempre va a haber bastantes cosas por hacer bastantes pendientes por hacer así que no no se va a poder entonces este ahora ¿a qué me refiero con eso? vas a estar tan ocupado que vas a olvidar de marcar tu asistencia en la tarde y prácticamente te van a descontar entonces prácticamente la recomendación les digo que pongan su alarma a las 2 a las 4 de la tarde y puedan marcar ¿no? su salida y de nuevo regresar a su servicio porque sí ya me ha pasado bastantes veces que me han descontado 20 soles 10 soles ¿no? y yo como que renegando como que estoy todo el día de 8 a 8 y encima se traen a descontar pero bueno son cosas que pasan que hay que aceptarlas y más que todo hay que ser atento a marcar tu hora de entrada y tu hora de salida a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna duda? en caso no haya dudas me avisan si no les damos unos 5 minutos a ver si hay unas más sí, sí perdónenme con confianza no chicos para responder todos los dos ah también me estaban comentando el coordinador del internado del hospital se estaba comentando que ya posiblemente no sé si les han comentado o no que posiblemente posiblemente el año que viene el internado ya no haya posta y esté en sus prácticamente sus 12 meses sin hospital más que todo eso sería algo que tal vez alguien no sabe o no pero solamente es lo que han comentado no hay nada confirmado a ver Lixey que dice ¿qué tan académicos eran las rotaciones? bueno la parte académica más que todo va a depender mucho de servicios donde estés por ejemplo en la parte de cirugía académica académica más que todo la parte académica era en la parte de al pasar visita algunos autores que preguntaban y todo pero no yo prácticamente no consideré tanto la parte teórica que tanto académica pero sí aprendí más que todo la parte práctica en la parte de ginecogestricia ahí sí son muy muy académicos demasiado académicos incluso los residentes te enseñaban me decían esto es así que esto es acá que es parto pretérmino que es reclamo me daban prácticamente una clase entera y sí totalmente académicos en la parte de 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 neonato y la parte de de pediatría sí son muy académicos también incluso en neonato hacías todo tu trabajo todas tus evoluciones todas tus camas todas tus pendientes en la mañana ni en la tarde y no había mucho que hacer y prácticamente tenías que hacer una exposición solamente en toda la rotación hacías una exposición en neonatología nada más ya y bueno había preguntas los estaban residentes estaban los doctores y en neonatos si aprendes bastante son muy académicos incluso me enseñaron cómo calcular la fórmula de dextrosa en recién nacidos porque es diferente colocar dextrosa en adultos y muy diferente en recién nacidos la dosis de dextrosa va a cambiar el B y G y todo eso y bueno eso es más que todo a ver otra pregunta ¿por qué no salud? ¿sabes el pago de salud y la elección de sede es poder ponderado? ¿y cómo te da tiempo para arena? ya bueno ¿por qué no salud? sí de verdad chicos siendo sinceros intenté salud no se pudo dar a veces experiencia propia y les cuento para que no pasen lo mismo que yo cuando yo acabé a mitad de año pediatría y prácticamente tuve tiempo a mitad de año el problema es que no sabía cómo estudiar o sea me metí en la academia y todo pero les comento el error que hacía o sea ponía los videos y me ponía de grabarlos pero a velocidad por uno y es como que me demoraba una vida me daba sueño y no imposible y había pasado dos meses y solamente había acabado en la parte de gíndico obstetricia nada más y y cuando ya se acercaba al examen de salud dije no o sea me empecé a alarmar más y este empecé como que a poner los videos a por dos empecé a banquear a hacer un montón de cosas así como que más este más que todo por atención ¿no? y créeme que aprendí más que estar este de grabando este el video este y poniéndolo por uno y estar ahí así que de recomendación para los que están postulando salud les recomiendo que si no si no saben o carecen de alguna actividad de algún tema o algo en específico pongan su video de QX o de VMA o de cualquier academia este a por dos pongan la velocidad por dos le graben todo lo posible que puedan retengan todo lo que puedan y después banqueen 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 porque más que todo este vas a aprender banqueando o sea los errores se aprenden más ustedes sabrán entonces banqueen bastante 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 y ya con eso les voy a ayudar bastante para que tengan una buena nota para la salud y puedan alcanzar un buen resultado sobre el pago de salud no sabría decirte Johan me comentaron que era de 1.100 más o menos aproximadamente es un promedio y si tienen la oportunidad de ir a salud elíjanla no sé qué tanto será el papelero allá pero acá en minsa el papelero es bastante acerca de elección de sedes por ponderado sí la elección de sedes por ponderado normalmente la elección de sedes para plazas minsa porque para plazas de salud va a depender de tu nota obviamente de la nota que has sacado en el examen entonces la elección de sedes por ponderado para minsa sí hay una reunión en la universidad hay una reunión en la universidad en la cual prácticamente te van a poner todas las vacantes todas las plazas todos los hospitales disponibles y van a empezar a llamar desde el primer puesto hasta el último puesto obviamente los últimos puestos siempre se quedan con los hospitales que ya los que quedan poco o sea entonces de recomendación varios compañeros que estaban en el último puesto si no llegaron a alcanzar el examen de salud se iban a las fuerzas armadas se iban a la policía y todo eso porque ya sabían que prácticamente iban a alcanzar el último puesto perdón las últimas vacantes de cualquier hospital y prácticamente se les iba a hacer muy difícil o sea por ejemplo si yo vivo en San Juan de Origancho y estoy en el último puesto y agarro una vacante no sé en el Callao obviamente se me va a hacer muy complicado ir de San Juan de Origancho hasta el Callao ahí al hospital entonces aquellos compañeros aprovechaban y dicen no prefiero ir a las fuerzas armadas o a la policía porque para fuerzas armadas policía y todo esto no es necesario este el ponderado simplemente te presentas el coordinador el director del área del internado les va a decir chicos se están abriendo vacantes para el hospital de policía se están abriendo vacantes para el hospital no sé de las fuerzas armadas de la naval entonces ustedes simplemente se comunican con el doctor cuando les diga eso y se presentan ya y bueno también la última pregunta como que me dice Johan ¿cómo te da tiempo para el EGNAM? bueno ahora tengo más tiempo para estudiar para el EGNAM porque estoy en Posta prácticamente en Posta salgo entre las 8 literal o sea en Posta es el único lugar donde van a respetar tu horario laboral entras a las 8 y estras a las 2 de la tarde y bueno como yo vivo cerca a la Posta prácticamente se me hace llegar temprano a la Posta y salgo temprano y bueno aprovecho el tiempo para estudiar pero en la parte cuando estuve en la parte de cirugía cuando estuve en la parte de ginecocletristia cuando estuve en neonato cuando estuve en pediatría se me hacía más complicado estudiar prácticamente me levantaba más temprano me levantaba a las 4 de la mañana para estudiar una horita una hora y media y ya después de eso me cambiaba y iba al hospital ¿no? y es más que todo todo eso ¿no? así que siempre intenta optimizar su tiempo para que puedan estudiar la siguiente pregunta ¿por cada fin de rotación debes exponer o dar alguna evaluación? no exactamente sí pero no va a depender de tu del 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 coordinador del área ¿no? por ejemplo en la en la parte de cirugía que es el doctor que lo conocerán el que enseñó anatomía el doctor no o sea no da ninguna evolución o nada no se acaba esta rotación yo le pregunté al doctor ¿va a haber alguna evolución o algo para nosotros que somos del carro palma y dijo no chicos no se preocupen espero que hayan aprendido bastante y ya no se preocupen por la nota que tienen una alta nota eso es lo que nos dijo entonces pero en la parte de pediatría que es la doctora Tazara no sé si la conocerán en la parte de pediatría si nos dijo no chicos este al inicio nos dijo no chicos este va a haber un examen los que terminen la parte de pediatría y de acuerdo a eso les voy a evaluar ¿no? y ya bueno se acabó pediatría si dimos ese examen la mayoría nos fue bien y ya normal no hubo ningún problema y va a depender mucho de la rotación si expones como les decía en neonato si vas a exponer te van a obligar a exponer sí o sí también en gínico va a depender mucho de tu residente si expones o no y va a depender mucho de la parte del residente ¿no? y bueno otra pregunta que me hacen ¿cuáles son las ventajas que crees que tiene el 2 de mayo como sede internado? bueno una de las ventajas es que mira a diferencia de otros hospitales en la parte al menos en neonatología algunos hospitales no tienen neonatología en cambio el 2 de mayo o sea tienen pero no llevan a los internos para que pasen en neonato ni siquiera emergencias simplemente están en hospitalización ¿no? o sea en pediatría en hospitalización en cambio en el 2 de mayo vas a estar en pediatría en hospitalización vas a estar en neonatología para que hagas la atención de los recién nacidos que es muy importante ¿no? porque al momento que ves tus serums vas a tener que hacer la atención de los recién nacidos y la parte de emergencias ¿no? que en emergencias en emergencias en todo área de emergencias siempre se aprende bastante en área de emergencias aprendí a nebulizar incluso aprendí a cómo hacer tratamiento a pacientes que vienen con epilepsia porque venían bastante niños con epilepsia aprendes a nebulizar aprendes a ocultar yo prácticamente no sé si ustedes pero yo vengo de una promoción en donde justo cuando cayó la pandemia cayó en semiología entonces en el internado al inicio se me hacía complicado esto ¿no? en todos los hospitales en todos los hospitales hay servicios de posta o solo en minsa no entiendo mucho tu pregunta en todos los hospitales en todos los hospitales hay servicios de posta o solo en minsa a ver por lo que tengo entendido o sea ¿te refieres a posta en salud algo así? también te refieres si hay posta en en cómo se llaman en fuerzas armadas en policía en el naval ya no los que ahorita por lo que tengo entendido los que están en salud los que están en fuerzas armadas en el naval en policía están prácticamente en el hospital o sea van a estar sus 11 meses porque empezamos en febrero nosotros empezamos en febrero sus 11 meses hasta diciembre que acaban internado el 31 van a estar en hospital a diferencia de los que en este caso en minsa al menos este año estamos en dos meses en posta sin embargo en el 12 de mayo te dan dos meses de posta hay otros hospitales del minsa que este año prácticamente dieron cinco meses y medio hospital y cinco meses y medio posta entonces va a depender mucho de qué es lo que quieren incluso ciertos compañeros me comentaron en otros hospitales me decían oye llámame para rotar a los de mayo porque siento que no he aprendido mucho en un mes ni siento aprender más y yo ahora estoy en posta y esto y ya eso es como más que todo una ventaja también de estar nueve meses en un hospital pero como les decía el año que viene posiblemente ya no haya postas entonces prácticamente todos los todos ustedes van a estar en internado o sea digo todos ustedes van a estar en el hospital posiblemente no hay nada confirmado todavía ah qué más a ver ¿sabes si pagan y fuerzas armadas PNP si es así cuánto? ya a ver no sé mucho el caso pero por lo poco que tengo entendido al menos en la PNP solamente pagan a los 10 primeros o sea bueno no sé cuántos son pero digamos por ejemplo un caso hipotético son 15 vacantes y solamente prácticamente están pagando los 5 primeros puestos los compañeros de los 5 primeros puestos y ahora esos 5 primeros puestos van a depender más que todo no tanto de tu promedio ni tanto de tu mérito si tú tienes algún familiar o tu papá es de la policía o tu mamá es de la policía entonces tienes mayor posibilidad de que puedas posturar a la PNP a los hospitales de la policía y te puedan pagar te van a pagar aproximadamente 400 soles acerca de fuerzas armadas y otros no estoy seguro si están pagando o no no sabría decirles pero al menos creo que en fuerzas armadas o en naval creo que sí están pagando pero no es nada confirmado chicos no sabré exactamente no les puedo dar una respuesta segura pero lo que sí sé es que en la PNP solamente pagan a los prácticamente a la cuarta parte a los primeros aquellos que antes tienen papá policía o la mamá que es policía y todo este tipo de cosas ¿no? Areda me pregunta ¿en cirugía general y en género obstetricia salía a 7 pm solo cuando hacías guardias o era tu horario diario? bueno en cirugía general para empezar yo salía hospitalización entraba a las 7 salía a las 7 porque tenía bueno entraba a las 6 y salía a las 7 porque prácticamente había un montón de cosas por hacer un montón de pacientes que están mal imagínate que tu paciente en la mañana está mal y vas a almorzar todo tranquilo regresas a almorzar y te dicen las enfermeras tu paciente está desaturando tu paciente necesita una cadena de la venasal necesita esto necesita lo otro entonces tú tienes que agilizar todos los pendientes todo lo que el paciente necesite para estabilizarnos y bueno al menos en cirugía yo sentía que era más tranquilo estar en emergencias que estar en piso pero que en piso en cualquier momento estos pacientes se podían descompensar y tenías que al toque agilizar todo agilizar todo agilizar todo bueno acerca también este posiblemente no sé qué tan susceptibles sean chicos pero de todas maneras y si o si les va a pasar que va a ser la primera vez que enfrenten un episodio de sus primeros pacientes que han fallecido pero tienen que tener este temple en esto a veces por el caos por el estrés más que todo el servicio a veces suele ser tóxico en algunos servicios y a veces te quieren culpar no, es tu culpa de que el paciente falleció por esto por lo otro porque no utilizaste esto porque no utilizaste lo otro no se olviden siempre que ustedes están en el proceso de aprendizaje entonces siempre los residentes el R1 el R2 siempre tienen que estar pendientes de los pacientes y más cuando los pacientes están mal están descompensados que tú apoyes y hagas todo el esfuerzo máximo para que el paciente esté bien está bien pero que en algún momento si les llegue a pasar que te echen la culpa de algo o lo otro hagan casomisos chicos porque literalmente no es su culpa ustedes están en el proceso de aprendizaje hicieron todo lo posible para que el paciente esté bien y no se preocupen por eso así que más que todo en este hospital en la parte de cirugía puede ser en la parte de la higiene de costitricia más que todo el servicio suele ser tóxico entonces pero ustedes tienen que tener ese temple de ser conscientes que han hecho todas las cosas bien para que el paciente esté bien y no tenga ningún problema otra pregunta que Erling me dice en caso de OSPI de María Auxiliadora como es en general es más exigente en el María Auxiliadora no sabría decirte no tengo compañeros que han estado en María Auxiliadora pero no eso sí no sabría decirte espero que algún compañero alguien haga una ponencia de alguna vez mis compañeros tengan y puedan saber de recomendación siempre les digo chicos a menos que tengan la suficiente capacidad económica traten de ir a un hospital y esté cerca a su casa en mi caso yo vivo en San Juan de Origancho y el tren me facilita bastante para estar en el hospital de mayo así que traten de hacer eso traten de buscar un hospital que esté cerca a su casa de recomendación para que puedan estar más que todo cerca al hospital y no tengan mucho problema más que todo con el tráfico y todo eso levantarse una hora más o dos horas más para llegar temprano al hospital y bueno como les digo si tienen la capacidad económica de poder o sus padres le puedan apoyar más que todo en tener un cuarto y ir cerca al hospital a buena hora ¿no? todo vale todo vale chicos ¿alguna duda más? parece que culminaron las preguntas entonces voy pasando el post-test pero por si acá creo que todavía va a quedar abierta la sesión o creo que ya cuando son culminarios ¿no hay más preguntas ¿cierto? algunas preguntas o algún consejo alguien me escribió un consejo bueno un consejo para empezar no sean tímidos denle con todo si ustedes eligen el hospital 2 de mayo ustedes ya sabrán ¿no? un consejo para un alumno de medicina interna 2 ya a ver Johan bueno en general más que todo para empezar bueno para ti Johan que estás en medicina interna 2 o sea la carrera es complicada ya de por sí ustedes se habrán dado cuenta que más que toda la parte de ciencias básicas es complicada es muy matado pero la el secreto de todo esto es que nunca se den por vencido chicos van a pasar por un montón de estrés van a pasar por muchas decepciones e incluso algunos problemas familiares o un montón de factores que pueden alterar su ciclo académico o algo pero por más que estén en la a punto de jalar o algo nunca se ven por vencidos aunque no lo crean yo tengo un amigo en ciencias básicas que he necesitado 20 en el susti para poder aprobar ¿ya? con la doctora Morón que enseña histología entonces pucha dije no ni fregando ni fregando la hace y y ya pues todos decíamos no ni fregando la hace ni fregando la hace pero mi pato nunca se dio este por vencido este y en el susti aunque nadie lo crea sacó 20 aunque nadie lo crea sacó 20 y pasó el curso sigue rozando rozando pero lo pasó así que si mi compañero pudo yo sé que ustedes van a poder chicos para aquellos que recién este bueno están en medicina interna o están ya recién acabando ¿no? y para los que van a pasar al internado les digo que no tengan miedo o sea metan mano porque en la parte al final cuando acaben su internado van a tener un sello y van a tener responsabilidad o sea una responsabilidad médica médico legal ¿ya? porque ahorita ustedes incluso en el internado no tienen una responsabilidad médico legal cualquier problema que pase cualquier problema que pase o sea ya la fregaron pues ya o sea no hice esto mi paciente se puso mal y ya lo mandaron a UCI ya pero chicos no se olviden ustedes están ahí para aprender ¿ya? y si se equivocaron se equivocaron tienen que ser conscientes de eso pero ser conscientes también de que de ver el error que tú hiciste y mejorar estudiar ¿no sabes qué? no quiero que pase de nuevo esto voy a mejorar voy a estudiar voy a leer no sé cómo leer voy a leer que es insuficiencia renal o no sé pero tienen que si sienten que en algún momento fallaron ustedes mismos porque ustedes mismos son su propio ustedes mismos son prácticamente su propio reto ¿no? o sea ustedes mismos rétense cada día para ser mejores entonces eso ¿no? ese es el consejo que les quiero dar ¿no? y así que aprovechen mucho los que van a pasar al internado aprovechen mucho en meter mano porque cuando estén en su cerebro van a tener una responsabilidad médico legal y cualquier error que cometan pueden ir a la cárcel así que eso chicos les recomiendo bastante eso estudien duro estudien bastante ¿no? y ya eso sería todo ¿hay alguna otra persona que tenga duda? por ejemplo me acuerdo de que yo tenía mucho mucho miedo en la parte del neonato la primera vez que hice la atención a recién nacido prácticamente la doctora me dijo ya agarra la tijera y el cordón córtelo para que esté bien para que esté corte el cordón me dijo y yo dije ya fui agarré corté el cordón todo tranquilo pero estaba con tanto pánico con tanto miedo que al momento agarré la tijera y con el cordón y le pregunté a la doctora no sé por qué le pregunté pero le dije doctora ¿vó toco con toda la tijera el cordón o dejó solamente el cordón y el tacho de basura? y es como que la doctora me miró y me dijo y a lo mejor denme la tijera ya fue agarré agarré el cordón y dejó la tijera en el lavadero para que lo limpien entonces como que y esas preguntas como que o sea así que normal o sea chicos lo que quiero decir es que no tengan miedo va a haber momentos que va a ser la primera vez en muchas cosas pero den en cuanto nada más ya la siguiente ya con menos miedo con más cancha ya hice un montón de cosas después de su vitamina K el pacientito todo en la atención de la zona ha sido y ahí con más tiempo en la parte del nevanato me gustó bastante más que todo eso así que ya chicos eso es más que todo alguna otra duda algo que quieran decir algún problema existencial bueno muchas gracias Antonio la verdad por las las informaciones y todos los alcances que diste entonces este momento diríamos que acá culmina la sesión por el momento así que gracias hasta otra oportunidad muchas gracias muchas gracias a ustedes chicos cuídense y daremos pases luego a la siguiente sesión 5 que es a las 7 de la noche que es ¿muchas bien? hola ¿qué tal chicos? buenas noches entonces ahora les voy enviando el pre-test de la sesión número 5 que es la penúltima del día de hoy que va a ser sobre la sede del hospital nacional Hipólito Unanue y va a estar a cargo de la interna Andrea Sánchez Rivera las grabaciones las vamos a pasar creo que por el grupo de Whatsapp ya pasamos la del día de ayer la del día de hoy las estaremos subiendo en la noche bueno Andrea ¿estás por ahí para poder iniciar tu presentación? sí ¿se me escucha? sí sí se te escucha perfecto ya ahorita la impresión el día de hoy le canít el día de hoy si te escuchamos la internación la inversión laomena de Gracias. Sí se ve bien, Andrea, tu presentación. Ya listo, entonces empiezo. Buenas noches con todos los presentes. Bueno, hoy me ha encargado de hacer la ponencia de manual de supervivencia en el internado Hospital Nacional Hipólito Unano. Mi nombre es Andrea Alexandra Sánchez Rivera. Actualmente soy interna, estoy cursando el octavo mes de internado. Bueno, actualmente estoy en posta, pero ya terminé en internado en el hospital. Entonces les voy a dar algunos alcances y resolver algunas dudas que tengan acerca de mi hospital. Bueno, el Hospital Nacional Hipólito Unano es un órgano desconcentrado de la Dirección de Redes de Salud del IMAeste del Ministerio de Salud, encargado de la atención especializada, prevención y disminución de riesgos, así como de la formación y especialización de los recursos humanos. Además, este ejerce docencia e investigación en el ámbito de responsabilidad asignado a nivel nacional a través de las unidades productoras de servicios. Algunas referencias que les puedo dar es que, bueno, la dirección es Avenida César Vallejo, 1390, está en el distrito del Agostino. Si es que, bueno, conocen el distrito, está a 5 minutos del Ovalo La Paz y está a 40 minutos de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Incluso acá les coloqué un mapa de cómo pueden llegar al hospital. La misión del hospital es conducir con eficiencia e integridad el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, basado en redes integradas de salud, la política para el aseguramiento universal en salud y las políticas y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales es siempre en beneficio de la salud y el bienestar de la población. Y la visión del hospital para el año 2025, el acceso al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas serán universales independientemente de sus condiciones socioeconómicas y de su ubicación geográfica con enfoque de género, de derechos en salud y de interculturalidad, ¿no? Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud serán integrales, solidarios, equitativos, oportunos, con gratuidad, en el punto de entrega de calidad, de fácil acceso y adecuados a las características del ciclo de vida de la población. Bueno, ya con respecto a las rotaciones, las rotaciones en este hospital este año se han distribuido de la siguiente manera. Hace cinco meses y medio en el hospital y cinco meses y medio en un centro de salud que puede ser materno-infantil o materno, si no me equivoco. Las rotaciones se dividen en cuatro especialidades. Una que es pediatría, medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia. El orden por el cual tú empiezas a rotar lo define más que todo el coordinador del hospital, ¿no? A base de un sorteo, fue este año. Yo empecé por pediatría. Lo que les puedo comentar de pediatría es que pediatría se divide tanto en pediatría como tal y en neonatología. En pediatría, rotas por hospitalización y por emergencia. Y en neonatología, rotas por hospitalización, que es el alojamiento conjunto, y ARN, que es atención inmediata del recién nacido. En medicina interna, solamente rotas por hospitalización, no hacen emergencia de medicina interna, en este caso en el hospital. En cirugía general, rotas por hospitalización, emergencia y hay retenes más guardias, que eso ya lo voy a hablar más adelante. Y en ginecología y obstetricia, rotas por hospitalización, igual, la hospitalización se divide en obstetricia, rotas por AROS, por polperio patológico y sala de partos, y lo que es ginecología. También, rotas en emergencia, y las guardias no son obligatorias. En pediatría no hay guardias, en medicina interna no hay guardias, en ginecología y obstetricia tampoco hay guardias. En cirugía general, sí hay guardias, pero no son seguidas. En pediatría, bueno, ya les expliqué que rotas por pediatría y por neonatología, ¿no? En pediatría, rotas tanto por hospitalización y por emergencia. En emergencia pediátrica, puedes ver tanto patologías muy frecuentes en los niños, como son rinofaringitis, enfermedades diarréicas agudas, y lo que yo, a mí me sirvió bastante, es aprender el cálculo de las dosis, porque en el externado no te enseñan eso. Cuando ustedes lleven pediatría como curso, no les van a enseñar cálculo de dosis en ningún lado. Entonces, es importante, porque esto lo van a aplicar mucho, tanto en el SERUMS como en la posta, que tienen que saber, ¿no? Porque a veces los dejan solos, entonces es necesario. En hospitalización, bueno, pueden interactuar con los pacientes, practican balance hídrico, hacen examen físico todos los días y las evoluciones. Siempre te apoyan los residentes en pediatría, es un servicio que los residentes casi te apoyan al 100%, se puede decir, y bueno, te dejan también aprender, ¿no? En neonatología, por otra parte, rotas por atención inmediata del recién nacido, y bueno, puedes participar durante todo el proceso de cómo se hace la atención inmediata de un neonato, el examen físico, desde que el bebé nace, tú lo recibes, en este caso lo reciben las enfermeras, pero ellas te dejan hacerlo a ti. Entonces, se tiene que saber, ¿no? Cómo recibir al bebé, se pone en el vientre de la madre, se comienza a estimular por la espaldita, todo eso lo vas a aprender en la práctica. En piso, bueno, corresponde lo que es hacer el examen físico a todos los neonatos del piso, que sí son, se puede decir que a veces hay hasta 20 bebés para hacerles examen físico, pero aprendes bastante sobre las patologías que hay. Hay actividades académicas, siempre va a haber exposiciones, participan tanto internos, residentes, y también asistentes haciendo preguntas, etc. Y en pediatría es algo que me gustó bastante, es que se respetan mucho los horarios. Es más, cuando tú te quieres quedar, ellos, por así decirlo, te dicen que ya es tu hora de salida y te puedes ir. Y bueno, aquí, por ejemplo, estoy con un bebé en atención inmediata del recién nacido, ¿no? Están los cuneros ahí y tú tienes que ir viendo cada bebé que nace, tienes que evolucionarlo a las cuatro horas de nacido, tienes que hacerle su examen físico y todo. Este es el ambiente de atención inmediata del recién nacido, están todos los cuneros, aquí te acompaña una licenciada, estás tú con el residente, y bueno, tienes que hacer las evoluciones a las cuatro horas de nacido. Este es el ámbito de emergencia, de pediatría. Aquí es una pacientita bebé, después aquí es un neonatito que estaba recién nacidita. Bueno, aquí fotos con mis compañeros. Esta es una visita médica, por ejemplo, cuando pasamos visita a los pacientes en pediatría, es muy interactiva las visitas en pediatría, porque el doctor te pregunta, ¿no?, acerca de cada paciente. En este caso yo hacía mis resúmenes acerca de la patología de cada paciente para poder responder las preguntas que me hagan, ¿no? Aquí, como les dije, se hace el examen físico al bebé, tanto empezando desde la cabeza hasta los pisecitos. Ves patologías muy interesantes en este hospital, ya que hay hospitales que refieren pacientes o que refieren gestantes, por ejemplo, con mielomeningocele. Acá, en pediatría, vimos un caso de dengue en un niño, y bueno, eso, ¿no? Ahora, con respecto a la rotación de medicina interna. En el caso de medicina interna, solo se rota por piso u hospitalización, ¿no? En el caso de nuestra universidad, bueno, nos colocan tanto en el sector E como en el sector F, que son los, si es que han rotado en medicina interna en el hipólito, son los sectores que están al fondo. Es un servicio bastante fuerte, diría yo, donde necesitas mucha disciplina y organización, y te hace darte cuenta que si es que no tienes esas dos cualidades, pues tienes que aplicarlas sí o sí, ¿no? Bueno, no hay guardias, eso sí, aquí no hay guardias. Tú eres dueño de tu propio horario, básicamente, acá, porque si es que tú terminas tus pendientes temprano, te puedes retirar. Pero ya es cuestión tuya si es que dejas pendientes, ¿no? Debes llegar temprano, porque a veces se dan altas por la tarde, y bueno, puede haber ingresos en la madrugada, y para el día siguiente, el doctor en la visita te va a pedir que le expongas el caso. Entonces, tú ya tienes que llegar y que la historia clínica del paciente esté hecha, ¿no? Yo a veces llegaba, cuando dejaba camas libres, yo llegaba a las seis o cinco y media para poder revisar al paciente y ver qué cosa tenía. Bueno, los pases de visita son muy didácticos, aproximadamente demoran una hora, una hora y media. Hay doctores que sí lo hacen muy rápido y hay doctores que sí se toman su tiempo por cada paciente. Siempre vas a estar a cargo de un residente, el cual siempre te va a apoyar. Los residentes se retiran, por lo general, a la una o dos de la tarde, y si es que tú te quedas a partir de ese horario, estás solo, ¿no? Entonces, vas a tener que hacerte responsable de los pacientes, lo cual es ventajoso porque aprendes bastante la verdad en medicina interna. Las evoluciones, bueno, tienes tiempo para hacerlas después del pase de visita. O sea, una vez que acaba el pase de visita, si es que empieza a las ocho, acaba a las nueve y media o diez, puedes hacer tus evoluciones en ese tiempo o en el tiempo que quieras. O irte a almorzar y de ahí terminar tus evoluciones, es como te organizas tú. Puedes participar de los procedimientos que se hacen, siempre te dejan participar. Si es que ven que tú tienes ganas, ¿no?, de aprender, te dicen, oye, ven, quieres hacer una punción lumbar, una paracentesis, una toracocentesis. Siempre hay pacientes para hacer, así que no hay, nunca va a faltar eso. Y, bueno, a mí me pareció una bonita experiencia que me dejen hacer varios procedimientos. Y también hay actividades académicas, ¿no? Hay exposiciones igual de internos, de residentes, donde también intervienen los asistentes. Y, bueno, en este caso, a mí me dejaron hacer una paracentesis. Por acá tengo casitos que vi en todo el internado. Por ejemplo, esto era una paracentesis necrotizante en todo el brazo, que al final fue un caso exitoso. El paciente estuvo casi 30 días en el hospital, casi toda mi rotación en medicina interna. Lo intervinieron varias veces, como cuatro veces, y al final pasó cirugía plástica y le cerraron todo ese defecto que tenía, ¿no? Este es un paciente con pie diabético, que también fue un caso, se puede decir, exitoso. Lo que vas a ver en medicina interna va a ser varios pies diabéticos. Entonces, tienes que saber debridarlos, tienes que aprender a curar. Y, bueno, el pacientito llegó así, ¿no? Casi con todo, con tejido necrótico y todo. Y todos los días yo tenía que limpiarlo. Me demoraba bastante tiempo, pero tenía que limpiarlo, ¿no? Y acá hay un paciente que tenía, si no me equivoco, un síndrome nefrótico, donde se le ve la fovea. Las actividades académicas. Y acá tenemos el líquido de la paracentesis, ¿no? Igual acá, este fue mi primera toracosentesis. Como ven, aquí está mi residente apoyándome también. Aquí fue cuando saqué el líquido recién. Obviamente uno tiene miedo, siempre tiene miedo. Pero lo bueno es que te apoyan mucho y vas a tener confianza en ti mismo en que sí lo puedes hacer, ¿no? Siempre hay miedo, pero hay que confiar en uno mismo también. Ahora, con respecto a la rotación de cirugía general, en este caso rotas igual por hospitalización y emergencia. Lo bueno de cirugía general, se puede decir que es un poco más tranquilo que otros servicios. Es igual que pediatría, por así decirlo. Tienes pocas camas, puedes tener tres, cuatro, incluso hasta una cama o dos camas. Porque son varios internos. Son como doce internos por cada lado. Se divide en lado A y lado B. En piso lo que hace son evoluciones y programar pacientes para que entren a sala, ¿no? Entonces, aquí lo más bonito de cirugía general es que tienes oportunidad de asistir en las cirugías que tú quieras. ¿Que tú quieras? Pues porque a algunos no les gusta entrar a cirugías. Entonces, en el caso de mi rotación, por ejemplo, yo me ponía en dos cirugías seguidas o tres cirugías seguidas. Igualmente con mis compañeros, ¿no? Y es cosa que lo hables con tus compañeros. O los doctores mismos te dan la oportunidad siempre de asistir en sus cirugías. Bueno, aproximadamente cada semana y media se hace un retén más guardia nocturna en emergencia. Un retén es que tú no vas toda la mañana. Llegas a las dos de la tarde. Entonces, todos tus compañeros se van a esa hora y te entregan, ¿no? Te entregan el piso. O sea, tú estás en piso y también cubres emergencia. Pero primero estás en piso. Desde las dos hasta las siete de la noche estás en piso. Y desde las siete de la noche y hasta el día siguiente a las siete de la mañana estás en emergencia. Eso es guardia nocturna. Y bueno, en emergencia obviamente tienes oportunidad de ver varios casos de abdomen agudo quirúrgico. Siempre vienen cólicos biliares o apendicitis. Y es bueno porque vas a poder identificarlos a través de los signos o maniobras que te enseñan, ¿no? En cualquier, este, en todo lo que has aprendido en pregrado. Hay actividades académicas con el coordinador en este caso. El coordinador te manda exposiciones que son cada dos semanas. Y bueno, también hay exposiciones del propio servicio. Pero ahí no participamos. O sea, solamente vas, te sientas y escuchas, ¿no? Porque exponen casos clínicos. En este caso también tienes oportunidad de hacer suturas. Haces suturas hasta por las puras que te puedes cansar ya. Te dejan llevar externos también a emergencia de cirugía general. Así que si es que tienen externos, pueden llevarlos. Siempre va a faltar manos en cirugía general. Acá, bueno, estaba suturando un paciente. Hay casos que siempre llegan, ¿no? Por ejemplo, a esta señora le mordieron la oreja y le quitaron un pedazo de oreja también. En este caso no era suturas, pero solo era curación. Aquí estamos con el residente y con mi compañera terminando una cirugía. Aquí era el cumpleaños del doctor jefe de servicio. Este es el coordinador de la Ricardo Palma, el doctor Sotelo. Después de haber terminado de exponernos, tomamos una foto, ¿no? Y, bueno, acá otra sutura. Eso con respecto a cirugía general. Con respecto a ginecología y obstetricia. Es un servicio que, si bien cuando yo inicié no lo consideraba muy importante, pero sí es muy importante porque en el serums te va a tocar sí o sí atender partos. Vas a atender partos hasta cansarte. Entonces es importante que te dejen participar. Tengo entendido que hay hospitales que no dejan participar o recibir partos. El hipólito sí deja que tendas partos. En este caso, rotas por obstetricia que se divide en aros. Aros significa alto riesgo obstétrico, ¿no? Tienes aro A, aro B y aro C. Aproximadamente creo que hay 12 camas en cada servicio de aro. 12, 12, 12. Por periopatológico significa que son las mamás que ya dieron a luz, pero por partos eutósicos. O sea, por partos naturales. Ahí están esas mamis. Y sala de partos es donde van las mamás que están con periodo expulsivo o que están con dilatación en 4 y les falta completar hasta 10. Ahí es sala de partos. Rotas por ginecología también, donde ves casos más que todo de hemorragias uterinas anormales, cáncer de ovario, endometriosis, miomatosis, varios casos, ¿no? En obstetricia, bueno, puedes participar siempre en cesáreas. Siempre te llaman al interno para que asista a cesáreas. No hay, no hay, este, no puedes decir que no porque siempre, siempre hay cesáreas. Tanto para asistir o para también hacer tu propia cesárea. También te dejan los residentes. Y bueno, en sala de partos puedes atender partos tú solo o con ayuda del residente si es que es la primera vez. Como les digo, esto es importante ya que no hay otra rotación donde te enseñen esto para el ser uso, ¿no? Y bueno, en ginecología igual ingresan a sala para asistir en las cirugías. Eso sí, en ginecología asisten en cirugías largas a veces, en cáncer generalmente son largas o en miomatosis gigantes también son largas las cirugías, pero es muy bonito la verdad. Aquí en ginecología y obstetricia no hay guardias obligatorias, son voluntarias. Es decir, que si tú quieres puedes pedir guardias, ¿no? Porque en las guardias más que toda noche hay partos, entonces algunos de nosotros, mis compañeros o yo pedíamos guardias para poder atender partos en la noche. Y bueno, aquí por ejemplo estaba, este fue mi primer parto que me dejaron atender junto con la residente. Te dejan desde recibir al bebé y todo, hasta sacar la placenta, clampar, te dejan hacer todo, ¿no? Es lo que uno básicamente tiene que llevarse al serums. Aquí estamos en una visita, el doctor les estaba explicando a las mamás que ellas se van de alta, cómo hacer su cuidado y cómo lavar, limpiar la herida, todo eso. Las visitas en ginecología, si son cortas, se puede decir, duran 40 minutos, 30 minutos, por ejemplo. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias. Creo que están preguntando ¿Cuánto tiempo se rota por cada servicio? Por cada servicio rotan más o menos un mes con 12 días Es lo que yo calculé Porque son 5 meses y medio Tengo entendido que en otros hospitales son 8 meses y 3 meses de posta Pero en el hipólito son 5 meses y medio Y por cada rotación son un mes y 15 días, 12 días aproximadamente ¿En el hospital les dan alimentación? No, eso es lo malo Que en el hospital no te dan comida No cubre tus comidas O sea, solo tengo entendido que si es que llegas antes de las 7 Te dan desayuno, nada más Pero este año cuando fue la ceremonia de iniciación y todo Nos dijeron que estaban implementando todavía lo que era la alimentación Y que para el próximo año, para el internado Que ya iba a haber incluso hasta salas de descanso para los internos Pero este año no nos han dado alimentación Ah ya, la hora de servicio La hora de salida en los otros servicios En cirugía general Si es que no tenías reten o guardia Salías a las 2 de la tarde Máximo podías salir a las 4 Pero siempre salíamos a las 2 de la tarde Porque se tiene que terminar todo Y ahí recién el residente te tiene que dejar de salir Eso es en cirugía general 2 pm sales aproximadamente En medicina interna, como te digo Es depende de cada uno Por ejemplo, yo me quedaba a veces hasta la tarde Hasta las 7 de la noche Porque los primeros días no me organizaba muy bien De ahí sí me iba 4 de la tarde Un aproximado, ¿no? Y bueno, mis compañeros Tengo entendido que se llevan 2 pm, 3 pm Es depende de ti y de cómo te organizas Y en ginecología y obstetricia Sí respetan bastante tu horario Ahí sí te vas 2 pm Entras a las 6 y te vas 2 pm Igual ¿Alguna pregunta más? Después de las guardias nocturnas Ah sí, después de las guardias nocturnas Te retiras No sigues Te retiras de frente Sales a las 7 am En cirugía general, claro Sales a las 7 am Porque no hay guardias en otro servicio Sale 7 am Y te vas a tu casa Solamente le reportas al residente Ya estoy post guardia Me voy Y te vas Nada más No te quedas el siguiente turno Sí respetan las post guardias En cirugía general Ah ya Las rotaciones en centro de salud Tú las eliges No es que Antes tengo entendido Que lo hacían por Por diris O sea si pertenecías a una diris Tenías que elegir esa Pero puedes elegir cualquier centro de salud Que esté Que esté en la diris El mismo hospital que elegiste Por ejemplo El hospital El hipólito Es diris lima este Y te dan Como 6 postas Que son de diris lima este Entonces Entre esas tú tienes que elegir Cuál es la que tú quieres ¿No? Y todo es Este Según Según tu promedio Ahí ya El papeleo Es depende del servicio Por ejemplo En pediatría No haces casi Nada O sea Es así No haces casi nada En pediatría Porque todo lo hacen Los residentes En nonatología Sí se hace un poquito más Porque ahí Los residentes Están más pendientes De De la atención inmediata Que hacen En cesáreas O los pacientitos Que están en UCI En UCI No entran internos En pediatría En cuanto a Medicina interna Sí es bastante Papeleo Es regular Papeleo Porque Corres todo el plan Que es lo que dejan Los doctores Después de la visita Exámenes de laboratorio Llevar al paciente A una No sé A una A un procedimiento Que tenga A veces sales en ambulancia También Para Con el paciente En Ginecología Y obstetricia El papeleo También es poco Y ¿Qué más? Me falta Y en cirugía general También el papeleo Es poco En medicina interna Es Donde más Haces Por así decirlo Pero no es mucho O sea Es cuestión De acostumbrarse Nada más ¿Alguna otra Pregunta? Creo que ya no hay más Preguntas Andrea Igual chicos Si es que hubiera alguna Pueden decirle ahorita Que es el momento De no ser así Muchísimas gracias Andrea Por el apoyo Hace una ponencia Muy bonita Muy chévere Sé que los ha ayudado Mucho a los chicos Han estado muy interesados Igual aquí mando El link del post-test Recuerden llenarlo chicos Y creo que eso sería todo Andrea Gracias y suerte chicos Sí Muchas gracias Y chicos No se vayan a ir A las 8 Todavía tenemos La última ponencia Del hospital 1 Marino Molina A cargo del interno Diego Aguilar Vamos a dar un break Hasta las 8 Pueden volver a entrar El link a las 8 O igual estaríamos Rambiando por el grupo Si no pueden esperar aquí No se vayan a entrar Gracias. 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 komme conferences. Gracias. Gracias. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a dar la última parte del manual de supervivencia del internado que va a estar a cargo del interno Diego Antonio Aguilar Bailón quien está actualmente en su último año de medicina del hospital Marino Molina Zipa. Entonces voy a pasarlas con él para que les pueda dar más información sobre el internado en este hospital. Ok, ¿qué tal? Muy buenas noches chicos, gracias por la presentación. Bien, mi nombre es Diego Aguilar, yo estoy, bueno, este año haciendo mi internado en el hospital Marino Molina, como se mencionó. Y bueno, este hospital es un hospital de salud pequeño, es un hospital nivel 2-1, es un hospital donde hay muy pocos internos, somos 8 internos. Y bueno, el hospital en realidad está para ti, ¿no? Si es que tú quieres hacer el internado aquí, bueno, voy a ir a detallar poco a poco cómo han sido mis rotaciones hasta ahora. Es una sede, no es tan docente, les voy a decir la verdad, no es tan docente, no es como el San Bartolomé, el 2 de mayo. Es una sede que los doctores están ahí detrás de ti o a veces enseñándote en cada fase de visita. El aprendizaje en este hospital es más autodidacta y si quieres aprender tienes que pegarte bastante a los doctores que ves que te enseñan, ¿ya? Entonces, bien, yo tengo ahorita 25 años, estoy haciendo mi último año, este, 2024, así que si tienen alguna duda durante la transmisión, la hacen más por el chat o pueden abrir su micro y la contestamos si es que lo hace, ¿ok? Bien, entonces, el internado es una etapa muy bonita. Es una etapa donde vas a aprender bastantes cosas de manera, como mencioné, autodidacta, a veces de manera ya rutinaria y cosas como, por ejemplo, dosificación de medicamentos, las indicaciones del ERP, todo eso se te va a ir quedando. Así que si no sabes la dosis de un medicamento, no sabes cómo se llama el medicamento ahorita, no te preocupes, porque en ese año vas a aprenderlo sí o sí, ¿ok? Si no sabes recetar o no sabes cada cuánto se da el medicamento, la pastilla, la ampolla, lo vas a aprender ahí, ¿ok? Entonces, este es un meme que detalla bastante bien cómo es el internado en realidad, ¿no? Es un meme de Shrek, y ¿estás trabajando duro o estás durando en el trabajo, no? Yo le diría, ¿estás trabajando bien en el internado o estás durando en el internado? Porque el internado tiene días buenos y tiene días malos, y va a ver que al comienzo, es una etapa muy diferente a la universidad. Es una etapa en la que no vas todos los días al hospital, al menos yo voy todos los días, eso es lo que me pone mi norma de salud, o sea, tienes que ir todos los días. Y entonces, hay otros hospitales creo que en el Minsa te dan los feriados libres, los domingos libres, son más flexibles a veces, ¿no? Bueno, pero en el hospital al menos no es así, ¿no? Tienes que ir todos los días. Y de esta manera, mientras más vayas, más te quedes en el hospital, más vas a aprender, ¿ok? Pero van a haber momentos en los cuales no puedes hacer mucho o puedes hacer bastante, ¿no? Eso depende bastante de qué cosa, de la casuística del hospital, de lo que llegue en la emergencia, de lo que llegue a piso. Si llega un paciente para hacer una paracentesis, tienes que estar ahí preparando todo detrás del paciente. Si es que es tributario para paracentesis diagnóstico-terapéutica, se lo vas a hacer, pues, ¿no? Entonces, al comienzo del internado es una etapa, como les decía, cansada. Al comienzo, los primeros meses, es una etapa en la cual solo llegas a tu casa, sales de tu casa a las 6, como yo lo hago, y llegas a tu casa a las 7 de la noche, 8 de la noche, y solo quieres dormir. Entonces, esto es algo que me pasaba muy, muy, muy seguido los primeros casi tres meses. Entonces, venía y solo me iba a dormir, a dormir, a dormir, a dormir, porque llegaba tan cansado que solo quería hacer eso y mi cuerpo ya no daba. Pero poco a poco ya te vas como que adaptando mejor al sistema, a los horarios, y de esta forma haciendo más dinámica y productiva tu día, ¿no? Entonces, bien, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Ahora, como les dije, yo estoy en el seguro, yo soy un interno de salud, y para ingresar a salud, como ya han visto en las ponencias previas, si es que han estado, si es que no han estado, igual, ahorita les voy a mencionar cómo es todo este proceso. ¿Quiero hacerme internado en la salud o quiero hacerlo en el MENSA? ¿O quiero hacerlo en las Fuerzas Armadas? Esa es la primera pregunta que ustedes tienen que hacer si es que van a ser internos el próximo año, aquí dos, tres, cinco años. Si es que quieren ser internos de salud, bueno, tienen que ver el pro y el contra de qué cosa. Primero de la sede en la que van a, o la que quieren escoger. Luego, la distancia. Eso es muy importante, esos dos factores son muy importantes, la sede y la distancia. Porque vas a ir todos los días. Tú quieres que tu sede esté cerca o quieres que esté lejos, ¿no? Matarte todas dos horas en el tráfico, en el Lima, que es catastrófico. ¿Para llegar a tu hospital y luego regresar en la noche de la misma forma? Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Yo escogí este hospital porque está cerca de mi casa, ¿ok? Yo cuando di el examen saqué una nota decente y podía escoger cualquier hospital del seguro. Sin embargo, yo quería este porque, como les decía, estaba cerca de mi casa. Y no conocía nada del hospital, ¿ah? No conocía nada del hospital. Solo una amiga que me recomendó me dijo, porque ella estaba haciendo su internado ahí, y me dijo, bueno, el hospital es así, o sea, tiene esto, le falta esto. Por ejemplo, no tenemos tomógrafo, ¿no? No tenemos tomografía. Es una deficiencia bastante grande, pero nos podemos, nos... La salud es bien, bien colaborativa. Entonces, se apoyan entre las redes que están cercanas a mi hospital, ¿no? Entonces, el primer proceso que ustedes quieren, si quieren ingresar al seguro, es primero entrar al seguro. ¿Y cómo ingresan al seguro? Dando un examen. Este examen, que generalmente años anteriores era en diciembre, este 2023, el año pasado, se adelantó un poquito. Fue por noviembre, el 5 de noviembre, si no me equivoco, cayó domingo. El 5 de noviembre, si no me equivoco, fue el examen. Y este examen, pues, consiste de 100 preguntas de opción múltiple, o sea, para marcar, las cuales abarcan varias especialidades. Medicina interna, medicina general, pediatría, gínea y obstetricia, cirugía. También viene anatomía, un poquito de salud pública. Me vinieron 2, 3 preguntas de salud pública, creo. Y, nada, tomé unas 10 preguntas, 7 preguntas, no recuerdo muy bien, pero... El examen lo pueden buscar en cualquier página, ahí está. Porque el examen no es un examen difícil, es que ustedes van a ser internados el otro año y quieren ir por el seguro, como dice aquí esta diapositiva, aún estás a tiempo. Si es que no te has preparado nada y quieres ingresar al seguro, puedes hacerlo, todavía. Porque, miren, la verdad que yo me preparé justo en este mes, recién de este mes, recién de agosto del año pasado me comencé a preparar para ingresar y dar mi examen en noviembre. Entonces, es un examen, no es tan complicado. Si es que tienen la mentalidad de que va a ser difícil, no voy a ingresar, no lo van a hacer, pues. Tienen que ir con la mentalidad de tiburón, tienen que ir con la mentalidad de que se han preparado bien, van a estudiar estos 3, 4 meses que les quedan, pero a conciencia, ¿no? Porque yo cuando me preparé, dejé todo, o sea, dejé lo que me hacía, o sea, no sé, dejé de hacer lo que me gustaba, ¿no? Me levantaba más temprano, tienen que ir al marido auxiliador a rotar, que quedan lejazos de mi casa, tienen que levantarme a las 4, 3 y media de la mañana para estudiar un poquito, luego irme a las 6 de la mañana para llegar a las 8, al hospital. Entonces, eso es una rutina, ¿no? Que si ustedes quieren hacerlo, y bien lejos de un hospital, que ahorita ya están iniciando creo que el ciclo, no sé si todavía iniciaron, pueden hacerlo desde ya, ¿no? Entonces, este examen, como les explicaba, son 100 preguntas, tienen 3 horas para resolver estas 100 preguntas, 3 horas. Entonces, mi mayor consejo que siempre les digo a todas las personas que me preguntan es, ¿cómo te preparaste? Bueno, yo personalmente soy muy fanático, por así decirlo, de una academia que se llama QX Medic. No es por promocionar a la academia ni nada, pero es una academia que a mí me parece muy buena. Es muy sintética, tiene la mayoría de docentes, mayoría, son buenos. Entonces, te dan las pepas y es lo que tienes que saber. Entonces, de esta manera, puedes como que brindarte mejor si es que todavía estás ahí y no sabes si es que por qué academia inclinarte, ¿no? Pero eso depende de cada uno, es muy subjetivo. En realidad, a uno le gusta más Villa Médico, Usa Médico, otras academias, etcétera, ¿no? Eso es mi punto de vista. Entonces, lo que yo hacía para prepararme era ver las clases, banquear y dar simulacros. Esos tres son, digamos, las claves para que puedas dar un buen examen de salud e ingresos, ¿no? Sobre todo, el último punto que es dar simulacros. Simulacros, simulacros, mientras más simulacros des, más preguntas se te van a quedar. Y simulacros presenciales, ¿ah? No hablo de simulacros virtuales, esos que te quedas en, te aflojera a resolver. En la pregunta 180 ya estás con sueño, ¿no? Tienes que quedarlos presenciales porque así te retas tú mismo, simulas mejor cómo va a ser tu examen y de esta forma, pues, lo vives mejor, ¿no? Lo vives mejor y te afrontas mejor al examen, a la realidad, a tu realidad, ¿no? Cómo estás, si has estudiado bien, si no has estudiado, qué te falta, qué no te falta, etcétera, ¿no? Y más, obviamente, si lo das presencial, no tienes la tentación de ayudarte de nada, ¿no? Entonces estás ahí solito con tu lápiz 2B y tu borrador y tu tajada, nada más. Entonces, el examen, los simulacros que yo daba, nos daban solamente dos horas para hacer el simulacro de las 100 preguntas. Y dos horas está perfecto porque de esta forma tú te entrenas para hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Si es así, pues, todavía, como, por ejemplo, les decía, tienen tiempo porque simulacros les van a ofrecer varias academias. UX, Villamedic, Usamedic, busquen los simulacros. Y si es que no pueden, no tienen las condiciones, traten de buscar en internet y bastantes bancos. Resuelvan eso y con eso les puede ir, ¿no? Entonces, eso es básicamente con la preparación. Una vez que ustedes den el examen, tengan una nota aprobatoria, va a salir el ranking a los 3, 4 días, sale el ranking. Y, bueno, ahí ven su nota, ¿no? Si son aprobados o si son seleccionados. Si son seleccionados es porque tienen la posibilidad de escoger la sede, pues, que ustedes posiblemente anhelen. Una vez que ingresan, va a haber una ceremonia de adjudicación. Esta ceremonia de adjudicación, bueno, en esta foto que hay a la derecha es de mis compañeros de mi ciclo, de la Ricardo Palma. Por ejemplo, aquí está Álvaro, aquí estoy yo, aquí está Lavi, aquí está Maricruz, aquí está Maricielo, Nara, que también dio una ponencia hace unos días. Acá está Irene y finalmente está Kevin. Acá faltan más chicos, falta Claudia, falta mi pana, ya se me fue su nombre. Bueno, falta Andy, ahí está Andy. Entonces ellos también, y Alicia y otros amigos más. Entonces ellos también son, en términos de la URP, que han ingresado este año, que están haciendo sintomas este año en diferentes sedes de salud, ¿no? Entonces una vez que ingresas, adjudicas a la plaza que tú quieras, ¿no? Porque es de acuerdo al orden de mérito, que te van llamando uno por uno. Esto me acuerdo que fue en el Revaliati, en uno de sus anfiteatros, hicimos esta adjudicación. Bueno, bien, entonces escoges el hospital que tú deseas, sea grande, sea pequeño, Almenara, Revaliati. Y bueno, el inicio del internado es a partir del primero de enero, ¿ok? Pero obviamente si tú quieres ser un buen interno, un interno así, pilas, ya tienes que ir antes. Tienes que sacrificar tal vez tu año nuevo, tienes que ir el 31, tienes que ir el 30, el 29 de diciembre, para que más o menos veas cómo es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, cómo funciona el sistema de salud. Porque, bueno, no sé si sepan, si es que han rotado en un hospital de salud, saben que el seguro tiene un sistema inteligente que se llama ESI. Este ESI es de muy mucha utilidad porque tú puedes hacer seguimiento a tus pacientes, solamente con el DNI o con el nombre del paciente puedes ver qué consultas ha tenido, por qué ha estado hospitalizado, de qué lo han operado, qué han encontrado en su operación. Todo eso lo puedes encontrar en el ESI. Es un sistema inteligente de salud seguro que te sirve bastante, ¿no? Muy bien, seguimos. Bien, esta foto es del año pasado, me acuerdo que es del 29 de diciembre. Este 29 de diciembre hubo una, bueno, la ceremonia de culminación del internado médico del 2023 de los ex internos que estaban en mi sede de Marino Molina. Por ejemplo, acá está Atenas y Katy y Fred, que son de la Ricardo Palma. Entonces ellos tres, yo hablaba más con Atenas, que era la que me aconsejaba, la que, y Katy también, ¿no? Las dos que me ayudaban en sí o no, si esta sede, esta sede o no. En decirlo, básicamente, ¿no? Porque ellos ya han pasado por el hospital, entonces tienen experiencia y me podrían aconsejar mejor. Entonces eso es importante. Si conocen a alguien que ha estado en una sede en la que ustedes quieren ingresar, búsquenlo, busquen su número, su contacto y traten de preguntarle, porque la única forma de que sepan es preguntándole a alguien que ya ha hecho eso. O preguntándole a más personas que también hayan estado en nuestro hospital. Entonces ellos son mis compañeros de internado. Aquí está Brian, Emiliano, Claudia, yo, Johanna, Augusto, Betsabe, que también es de Ricardo Palma y Margot, ¿no? Acá tenemos internos de San Marcos, internos de la Ritchie, de la Continental, de la UPC, ¿no? Y de la Vallejo de Trujillo. Entonces somos ocho internos, como pueden ver acá. Que ese día nos conocimos con los chicos que hacían su internado el año pasado. Y de esta forma compartimos números y cualquier cosita, pues estamos en contacto. Es importante el contacto. Bien, seguimos. Entonces ya vamos construyendo la idea, ¿no? Haz tu examen. Una vez que hagas tu examen, ingresas a la sede que tú deseas. Una vez que ingresas a la sede que tú deseas, tienes que ir viendo más o menos cómo funciona esa luz. Porque el primero de enero no vas a llegar y te van a decir, ya tienes que evolucionar, ya tienes que hacer esta hoja de referencia, ya tienes que hacer esta receta. Tienes que saber ya hacerlo. Una vez que sepas hacerlo, va a ser todo más fácil, ¿no? Va a ser todo más fácil. Muy bien. Ahora les voy a hablar de lo que vendrían a ser las rotaciones. El seguro tiene cuatro rotaciones. Estas cuatro rotaciones, cada una se divide en tres meses. Seguro ya les han explicado eso. Y si es que no les han explicado, yo les voy a explicar. Entonces, como les decía, el seguro tiene cuatro especialidades. Medicina, pediatría, cirugía y ginecópsetriz. ¿Ok? Estas cuatro especialidades vas a rotar tres meses en cada una. En total sería doce meses. O sea, la duración del internado en el seguro son doce meses. Entonces, ¿es bueno o es malo? Bueno, esta fue una de las razones por las cuales yo escogí ingresar al seguro. Porque con esto del COVID, la duración del internado en el Ministerio de Salud disminuyó notablemente a veces cinco meses en hospital. Y lo demás era posta. O nueve meses, ocho, siete meses. Y era relativo de acuerdo a la, digamos, a la sede MINS. Entonces, ¿cuándo yo me enteré de que yo iba a ser un internado de MINS con siete meses, cinco meses? Bueno, si ustedes están próximos a ser internado, este ciclo que viene, el coordinador de internado, o la coordinadora que es la autora de Lituma en este caso, les va a hacer una reunión y les va a decir, tal sede, todas estas son las sedes. Tal sede tiene tanta duración de internado, tal sede tiene tanta duración de internado. Obviamente, hablando de las sedes de MINS. Entonces, eso es algo que no me gustó a mí. Dije, no, yo no puedo ser internado siete meses, cinco meses, porque el internado siempre tenía en mi cabeza que ingresar a la universidad es un año. Entonces, la principal razón fue por eso, el tiempo. La segunda razón por la que hice, o lo que escuché el seguro es, este, por el sueldo, ¿ok? Si es que ustedes comparan el sueldo de un interno que es de MINS y un interno que es de salud, es bastante la diferencia. Y si no les parece bastante la diferencia, cuando, si es que ingresan y les pagan, van a ver la diferencia y les van a decir, qué bueno que estoy aquí. No van a decir eso, porque que te paguen 400 soles, o sea, es casi nada, ¿no? Y los 400 soles, si es que no tienes las posibilidades, vives solo, por ejemplo, tal que hagas un cuarto, no tienes a tus padres que te apoyan, no te va a alcanzar mucho. Tienes que pagar luz, agua, no sé, tu comida, tu transporte, es muy poco. Entonces, si tú quieres apoyar a tus padres, apoyarte a ti mismo y quieres ingresar al seguro, dale, ¿no? El sueldo del seguro, para, al menos para mi red, creo que es igual para todos, me parece, en el interno de salud gana 1,272 soles. Ese es el sueldo, que en verdad está decente, no es como un poquito más que un sueldo mínimo, y te ayuda, ¿no? Por ahí a veces necesitas dinero para algo y eso te ayuda bastante. Ah, y hay dos bonos, uno en julio, que ya me cayó, y uno en diciembre, por fiestas. Entonces, son dos bonos, de más o menos, un poquito más de la mitad de tu sueldo, aparte de tu sueldo te da un bonito de, que es la gratis, ¿no? Como le llaman. Bueno, en este caso, no es una gratis como tal, pero es un poquito más de tu sueldo. Entonces, eso es lo que te pagan en el seguro, siempre y cuando adjudiques ingresos. Listo. Entonces, ya teniendo toda esta idea clara, más o menos, espero que sí todo esté claro. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahorita. Seguro tiene más preguntas. Si es que tiene alguna pregunta, vayan a dejarla en el chat, ahí luego las veo. Vamos a hablar de las rotaciones que hay en mi hospital, ¿ok? Yo ahorita estoy llevando ginecología y obstetricia. Estoy en mi octavo mes. Todavía me falta rotar por pediatría. Ya he rotado por medicina y he rotado por cirugía. Y estoy a la mitad de mi rotación de ginecología y obstetricia, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Como les mencioné, son 12 meses de internado, 3 meses cada rotación, ¿no? Bien, esta es mi sede. Mi hospital se llama Marino Molina, SIPA. Algunos le dicen Mariano Molina, Merino Molina. Le cambian el nombre a mi pobre hospital. Pero, bueno, es un hospital, como les dije, nivel 2-1. Que a veces hace cosas de nivel 2-2. Por ahí, es que a veces tienes que solucionarle el problema ahí mismo. Porque van a ver que cuando es un hospital pequeño, no tienes a veces los recursos. Y te faltan, a veces, como les decía, no tenemos un tomógrafo. Si no tenemos un tomógrafo, ¿qué tenemos que hacer? Si necesitas así o así una tomografía de ese paciente, tenemos que referirlo a Negreiros o a su abogado, que sí tienen tomógrafo. Una vez que le hacen la imagen, regresa a nuestro hospital. Las imágenes se colocan en un sistema que se llama PAX o Cánteron. Y este sistema PAX o Cánteron es un sistema de imágenes, que solo lo han visto en algún hospital de salud, que con el denino más buscas y ahí está la imagen. La tomografía, la radiografía, la colangio-resonancia que le has hecho al paciente, está ahí en el sistema, ¿no? Entonces, tú eres muy ordenadito en el seguro. Esto es lo que me gusta del seguro, que es bien ordenadito. Una vez que tú buscas la imagen, la ves, esperas el informe, o pues, si es que tienes experiencia, miras la imagen y tú mismo sacas tus conclusiones, ¿no? De acuerdo a lo que tú encuentras. Entonces, es una deficiencia. Lo que sí o sí tengo que destacar es que el seguro tiene bastantes implementos. Nunca te van a faltar guantes, nunca te van a faltar soluciones para curar, en gasas, nunca te van a faltar agujas de aga. Eso es algo que a mí me gustó bastante cuando ya comencé a estar en el internado. Aquí dije, mira, acá no hay tantas deficiencias tales como en otros hospitales de milsa, que es una pena, ¿no? Es una pena que en realidad algún momento se mejore, pero, bueno, estando en un hospital de salud, al menos no siempre, no siempre te van a faltar las cosas, ¿no? A veces por ahí puede faltar reactivos de, no sé, un PCR, unas patas alcalinas, a veces se malogra el equipo de aga, pero son cosas que no te van a limitar tanto, ¿no? Entonces, si es que quieres, puedes tener los implementos que tú necesitas, ¿no? Si es que ya por ahí el paciente, si es que no hay, no hay, ya tendrías que hacer que el paciente compre, ¿no? Pero generalmente siempre hay en el hospital, al menos en mi seguro, siempre hay eso, ¿no? En gasos, guantes, hasta ahí por gusto hay hilos de estructura, equipos de disección, mandiles estériles, hay de todo. Entonces, ¿cómo funciona esta red de mi hospital? A ver, mi hospital, que se llama Marino Molina, tiene ahorita, no tiene 20 años, tiene ahorita 24, 24 años. Este hospital le pertenece a la cabeza de red, que es Sabogal. Y Sabogal tiene varios, digamos, como que entes, entes, redes prestacionales se llama, ¿ok? Estas redes prestacionales son una, Marino Molina, otra es Negreiros, otra es, por ejemplo, el hospital Cantacallao. Estas son minisedes que el hospital Sabogal, digamos, que es la cabeza de red, gobierno, ¿no? Entonces, todo lo que no se pueda solucionar en esos hospitales pequeños, Negreiros, que no es tan pequeño, Marino Molina, Cantacallao, tiene que ser referido, ¿a dónde? A Sabogal, ¿ok? Entonces, el hospital Sabogal es un hospital de referencia, así como el Rebagliati, así como el Almenar, ¿ok? Van a escuchar red Sabogal, red Almenar, red Rebagliati, es por eso que se divide así, ¿no? Cada red tiene sus mini redes que les solucionan y lo que no puedan solucionar lo derivan al hospital de mayor nivel, que es un hospital 4, ¿no? El hospital Sabogal. Entonces, de esta manera, ustedes pueden solucionar los problemas de los pacientes, ¿no? Ahora, cuando yo ingresé a Marino Molina, en realidad cualquier sede de salud, esto va para cualquier sede, tienes que hacer, el tema burocrático es horrible, ¿ya? No les voy a mentir, yo me estresé bastante porque nos avisaron a última hora que teníamos que presentar un montón de papeles, un montón de papeles y creo que ya faltaban dos días, tres días para iniciar el internado. Y sin estos papeles, como que no te validan tu internado en el seguro. Entonces, sea Rebagliati, tu red, sea Almenara o sea Sabogal, tienes que presentar estos papeles. En Sabogal me parece, desde mi punto de vista y mi experiencia, es un poco más exquisito, más estricto. Si es que se te falta un papel, si es que no le has puesto una tilde a tu apellido, si es que llega tilde, te lo van a anular. O sea, tienes que hacerlo todo otra vez. Es así de exquisito. Entonces, tienes que tener mucho cuidado al momento de hacer los documentos, tienes que estar ahí detrás, 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 para que todo aparentemente esté en regla, ¿no? Una vez que presentas todos tus documentos a Sabogal, Sabogal te va a dar un documento que son como mil hojas. Estas mil hojas tienes que llevarlas a tu, a la Ricardo Palma, a la Universidad de Ricardo Palma, que la sella es la decana y con dos sellos. Un sello es del decanato y un sello es el sello de ella misma, como médico. La doctora es de Mariel Socorro. Una vez que están selladas dos veces, cada hoja, estas mil hojas tienen que estar todas las dos selladas, tienes que regresar el papel a Sabogal. Una vez que ya regresas el papel a Sabogal, los papeles a Sabogal, ya supuestamente está todo en regla, ya te van a pedir una cuenta sueldo del BBVA para que te hagan tu depósito mensual, que se demoran un poquito, no es tan puntual, se demoran un poquito, y te van a dar el contrato. Ese contrato, pues lo firmas, todo chévere, y supuestamente todo está ok. Si es que hay algo que corregir, te van a decir después, ¿no? Hay un checklist que tienes que llenar, eso y esa parte, te van a pedir certificado de salud física, certificado de salud mental, esas cosas, vacunas, ustedes saben, ¿no? Entonces una vez que todo este cuadrado, ya pueden iniciar sin ninguna traba, ¿no? Aparentemente. Entonces mi hospital, es un hospital que queda, ¿dónde? Queda en Comas. Queda en, bueno, ese distrito peligroso que algunos no conocen, que es por el norte, o algunos sí conocen, tal vez, ¿no? Queda por el norte, después por los olivos, San Martín de Porres, por ahí está. Entonces Comas, es donde está mi sede, es una sede pequeña, como les dije, es un hospital nivel 2, en el cual sí puedes meter bastante manos. Se preguntarán, ¿el seguro no se puede meter manos? Siempre, a veces nos meten en seguidas de pregrado, ¿no? Y no, no, no es así. Sí puedes meter manos, siempre y cuando, no haya residente a veces, porque a veces el residente se puede comer todo, o estés tú solo, ¿no? Como interno. Si es que tú estás como interno, solito, y estás con el asistente, ¿quién más? No necesitas nadie más. Tú puedes operar con el asistente, si es que faltan manos, tú estás ahí, ¿no? Entonces, en mi hospital pasa eso, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que estoy en gineco, no tengo residente de ginecología, solo he tenido residente de medicina, y residente de cirugía. Entonces, en ginecología no hay residente. Entonces, yo a veces hago las veces residente, porque a veces no hay ni asistente, a veces te dejan solo con su sed y se van, ¿no? Y en esos momentos tú tienes que solucionar el tema, ¿no? Si es que es algo ya de mucho cuidado, porque son gestantes las que tratas en emergencia, en algunos casos, tienes que llamar al asistente, ¿no? Siempre que no sepan algo, chicos, pregunten. Siempre que no, que duden de algo, mejor pregunten antes de que metan la pata, ¿ok? Metan la pata. Entonces, eso es algo que les puede servir de experiencia, desde mi punto de vista, que a mí me ha servido esto, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, vamos a empezar por las rotaciones como tal. Por ejemplo, la primera rotación que hice es medicina, ¿no? Mira, esta es una paciente, una señora de 68 años de edad, que ingresa con un tiempo de enfermedad de 7 días, si no equivocó, caracterizado por lesiones en la zona de la pirámide nasal, en la zona frontal derecha, que le generaban dolor, que eran primero vesículas, que luego se reventaron, eran vesículas con una base eritematosa, luego se reventaron, y se hizo así como una costra, ¿no? Pero se dan cuenta, es una costra extensa un poquito, ¿no? que abarcaba toda esta zona, ¿no? Ella era diabética, era diabética, y bueno, es una de mis primeras pacientes que vi en el internado cuando estuve medicina, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría ser esto? Le dolía bastante, y también la conjuntiva estaba comprometida, el ojo derecho. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría ser eso, que ven ahí, así mirando nomás, con esos pequeños datos que les he dado? A ver, por ahí he respondido algunos, creo. Claro, ajá, muy bien, muy bien chicos. Claro, es un herpes oftálmico, ¿no? Es un herpes oftálmico, o herpes de la rama quinto 1, ¿no? del trigémino. Entonces, abarca incluso lo que es la distribución del nervio oftálmico, ¿no? Incluso llega hasta la punta de la nariz en algunos casos. Esto se llama síndrome de Hatchington, ¿no? Entonces, esta mujer, si es una paciente que tiene este diagnóstico de herpes oftálmico, el cual se dan cuenta con ciclovir tópico y bioral, evoluciona muy bien, ¿no? Entonces, esto también, esta imagen la he puesto no por mostrarles el caso, ¿no? Si no es más que por mostrarles que ustedes cuando sean internos van a ver la evolución de sus pacientes. Y eso es algo que a mí me gustó bastante, cuando hice mi internado, dije, tú vas a ver todos los días al paciente, entonces vas a ir mejorando, vas a ir viendo cómo mejora o cómo empeora, ¿no? Si es que empeora, tu manejo no está adecuado, entonces tienes que cambiar o tienes que solicitar unos estudios auxiliares o cambiar de antibiótico, etcétera, ¿no? Entonces miren cómo evolucionó y al final quedó sin cicatriz, bien bonito. Y la señora se fue de alta, feliz, oftalmo la vio, dijo que no había compromiso de la córnea, chévere, entonces su ojito también se mejoró, le dio unos colirios y se fue de alta, ¿no? Entonces es un caso interesante para que, dejar en claro qué cosa, que ustedes cuando sean internos van a hacerle seguimiento a sus pacientes todos los días, y van a ver, como les digo, si es que funciona o no funciona, tú, me digo, me preguntan si ya afronté la muerte de uno de mis pacientes, y sí, bueno, a veces te encariñas cuando uno de los pacientes, vale decir, la población del seguro es muy distinta a la población del Ministerio de Salud, entonces el seguro a veces, los pacientes del seguro a veces son un poquito más exquisitos, ya, un poquito más exquisitos, muy observadores, a veces son un poquito más, te faltan el respeto un poquito más, o sea, te faltan el respeto, no, que un poquito más, te faltan el respeto, son muy, este, este, como les decía, a veces te graban, ¿no? Un poco quisquillosos. Sí me ha pasado que uno de mis pacientes, bueno, hasta ahorita de lo que voy, creo que han fallecido cuatro o cinco pacientes, o sea, que yo tenía a cargo, ¿no? Bueno, con el asistente, ¿no? No es que yo sea responsable, cinco o cuatro pacientes, pero, eh, tienes que llevar de esto de una manera responsable, ¿no? Si es un paciente que tiene un diagnóstico un poquito difícil de tratar, que ya está en las últimas, tiene un pronóstico muy reservado, eso a veces ya es inevitable, ¿no? La muerte de un paciente a veces es inevitable, y lo único que tienes que hacer es tratar de darle medidas de soporte, ¿no? No obstinarte, sino tratar de dar lo mejor para el paciente, y si tu manejo funciona, va a salir, si es que no, igual hiciste todo lo posible, ¿no? Pero sí, sí me ha pasado, lo he afrontado de manera, bueno, de buena manera, pero sí he tenido mis compañeras que, por ejemplo, el Xavi, por ejemplo, que sí, a veces le chocaba un poco, ¿no? Porque se había encariñado mucho con el paciente, o con la paciente, ¿ya? Entonces le va a pasar, diferentes experiencias van a tener, pero sí, depende de cada uno, ¿no? Otra experiencia que he tenido en mi interno de medicina, bueno, los famosos agas, agas que, si no es que no han sacado agas, en su interno van a sacar bastantes agas, así que no se preocupen, ¿no? No se frustren si es que no les sale la primera, porque también me ha pasado, he frustrado, incluso ya sabiendo sacar, haber sacado un montón de agas, después de bastante tiempo no sacas uno, no te sale, bueno, no te preocupes, tienes que seguir intentando, si es que no puedes, ya te va a estar a femoral, pues ahí ya, este, difícil, que falles, ¿no? Este es, este caje que vengo acá, es un paciente varón, de un joven, parece que tenía 18 años, este chico viene por palpitaciones, a la emergencia, viene por palpitaciones, y no era la primera vez que le pasaba, era creo que la cuarta vez que le pasaba, y estaba así desde los 16 años, creo que tenía esas palpitaciones, y en su familia también pasaba igual, su hermana creo que tenía el mismo cuadro, su mamá, no tenía otro antecedente de importancia, solo eso, palpitaciones a repetición, disnia, agitación, y un poco de dolor de, de dolor torácico, ¿no? Entonces en la SNKG, el cual sale así en una primera instancia, y después de la dosis de adenosina, se revierte, es una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Que después de la carga de adenosina, revierte, y bueno, el paciente mejora, menos mala presión, uno se fue al piso, porque si se fue al piso, ahí sí tienes que quemarlo, pero estaba estable todo el momento, menos mal, pero siempre hay que tener, monitorizar a esos pacientes, ¿no? Acá abajito tienen una mujer, una señora que, este, ella vino a emergencia, me acuerdo, por un dolor de barriga, creo, por un dolor de barriga, sí, y le pusieron diclofenaco intramuscular, ya, y ella, le había dicho al médico que era alérgica a los aines, pero, tal vez el médico, a eso se les pasa, por eso ustedes, como internos, tienen que estar ahí detrás del asistente, dicen, doctor, es alérgica a tal cosa, este, dándole las pepas al asistente, porque, si es que ustedes no le dicen al asistente, la asistente a esa se la pueden manobrar, si es que no es un asistente cuidadoso, porque hay unos asistentes de todo tipo, hay unos asistentes que sí son minuciosos, les preguntan ellos mismos, otros que a veces, o no ven el hemograma, por ejemplo, y está con trombocitopenia, o está con leucocitosis, tú tienes que estar ahí para decirle, darle información al médico, entonces, es una paciente que hace una anafilaxia, miren, le llaman bipalpebral, está un poquito de roncus, y similantes, se le aplica una dosis de hexametasona, de hidrocortisona, y clorfe, y responde bien, luego el edema va disminuyendo poco a poco, ya no le tomé una foto, pero fue disminuyendo poco a poco, entonces, también hay como les decía, ustedes ven la evolución del paciente, siempre cuando estén ahí, le pusieron oxígeno, pero empezó a desaturar, entonces, hasta ahorita, van a haber diferentes vivencias en internado, que, unas le van a parecer, les van a marcar bastante, otras, van a dejarlas pasar, pero eso ya depende de cada uno, esta es una paciente que viene por una neumonía, esta paciente sí falleció, eso no hay cinco pacientes que fallecieron, estaba en emergencia, ya desaturando 70, creo, miren que el lóbulo superior derecho, y el lóbulo medio estaban comprometidos, es una neumonía, incluso se ve acá el broncograma aéreo, bien bonito, esta es una placa más para docencia, pero, es una paciente, que tenía TBC, y también tenía neumonía, neumonía es del hogar derecho, esta es una paciente con una celulitis, obesa, que tenía tiña, tiñapedis, la tiñapedis es un diagnóstico bien frecuente que van a ver, y es uno de los factores de riesgo más importantes para hacer celulitis, un trauma previo, una picadura de un insecto también, es un factor de riesgo para la celulitis, van a ver celulitis, si es un hospital pequeño, como el mío, lo que más veía era celulitis, ITU, neumonías, ¿qué más veía? pancreatitis, porque, en mi mentalidad, desde que yo pensaba, era, dije, voy a hacer un hospital pequeño, un nivel, un hospital, un hospital de nivel pequeño, o nivel 2, como en este caso, porque quiero ver cosas de primer nivel, ¿no? es lo que voy a ver en mi ser un, por eso también, esa es la tercera razón por la cual escogí esta sede, ¿no? porque quería ver cosas de primer nivel, yo no voy a estar haciendo una, una huiple en mi, en mi serums, ¿no? o voy a estar tratando, no sé, una, no sé, una vasculitis así, de las más raras, ¿no? eso lo refiero de frente, ¿no? si es que ya tengo alguna presunción diagnóstica. Esta última foto es de una paciente que tenía un cáncer de mama, bueno, ese soy yo, ¿no? pero eso que ven en mi mano derecha es son, es este, plasma, es plasma, que tenía plaquetas, entonces, esta paciente que tenía el diagnóstico de ducea de mama ya muy, muy avanzado, estadio 4, 4, estadio 4, ya una vainaza que tenía, verdad, olía mal, y la señora nunca nos había referido a ese antecedente, ¿no? por eso también ustedes tienen que ir preguntando bien, examinando a la paciente, a veces hay unas pacientes que son muy púdicas, pero ustedes tienen que tratar de ser un poquito, minuciosos por ese, por ese lado para tratar de sacar la información al paciente, hay algunos pacientes que no te van a decir nada, te van a decir como los memes, ¿no? señor, usted sufra una enfermedad, no, toma una pastilla, sí, lo sartán, eso le va a pasar, ¿no? o lo mismo con aspirina, ¿no? pacientes que están programados para una cirugía, te dicen, tú le preguntas, señor, no tome una pastilla esta semana, ¿no? no, llega la licenciada, y le pregunta, señor, ¿usted ha tomado una pastilla? sí, aspirina, imagínate, ¿no? o sea, eso es como que para ahorcar al paciente, ¿no? ¿por qué no te dijo? entonces tienes que tratar de sacar la información, ¿no? entonces, como les decía, esta paciente tenía una plaquetopenia severa, por eso conseguimos estos paquetes, perdón, estos plaquetas, este plasma y estas plaquetas para poder transfundirle, ¿no? la paciente, bueno, estaba con una pancitopenia, pero al menos no hizo ninguna infección intrahospitalaria, y la mandamos a gineconco, es abogado, caballero, porque en mi hospital no hay gineconcología, por eso, a la justa son esas cuatro especialidades que les dije, ya, bien, una de las rotaciones que más me gustó, hasta ahora, es cirugía, ¿ok? de frente les digo eso, porque es una rotación en la que he sufrido bastante, la verdad, es esas rotaciones, como les decía al comienzo, te quedas desde las seis hasta las ocho, nueve, diez de la noche, y tienes que llegar a tu casa matado para dormir nada más, entonces, el primer mes de cirugía fue horrible, fue horrible adaptarse, hacer pre quirúrgicos, conocer la dinámica diferente que era de medicina, es una dinámica completamente diferente, ves otras cosas, la rotación entre emergencia un día, piso un día, emergencia un día, y así por tres meses, era un poco matado, pero te adaptabas, ¿no? aparte, tenías que tratar con los pacientes más, porque como les decía, tienes que hacer sus programaciones de cirugías, tienes que ver que todo está completo, si es que no estaba completo todo, ¿a quién lo colgaban? Al interno, ¿ok? Entonces, por eso ustedes tienen que estar detrás del paciente, para que tengan todo lo posible actualizado, ¿no? en mi hospital lo que más se opera son vesículas, o sea, tienes colelabs, hasta por gusto, tienes colelabs, apendilabs, apendicectomías abiertas, tienes, este, por ahí algunos casos de reducción o curas quirúrgicas de hernias, encarceradas, estranguladas, o hernias que están, no están complicadas, ¿no? Este, eso es lo que más se opera en mi hospital, ¿no? Por ejemplo, aquí, este soy yo, es el doctor Chunga, es un, es un doctor, es un asistente, que ahorita ya está en Fabogal, trabajando allá, es la licenciada Aguilar, esta fue una de mis primeras apendicectomías, miren, y se dan cuenta, aquí no había residente, entonces estaba yo con el asistente, no había nadie más, y la licenciada instrumentista, no había nadie más, entonces yo como que le ayudé al doctor, Como era una de mis primeras cirugías, pues, no te dan tanta mano, pero ya luego sí te dan la mano, y siempre y cuando tienes, tienes que ganarte al asistente, pues, al asistente, a las licenciadas, a todo el mundo, te deje ganarte, comprándoles algo, haciéndoles el habla, cayéndoles bien, lo más que puedas, porque de esa forma, te van a dar cirugías, te van a tratar bien, van a, si es que quieres entrar a la sala, no te van a negar un mandil, no te van a negar unos guantes, porque como les digo, hay, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes pueden tal vez, aprender más, ¿no? Aprender más, sentirse como que un poquito así, este, bien, ¿no? Porque han ayudado a un paciente, ver la evolución después de la cirugía, que el paciente vaya bacán, vaya cachete, es lo mejor que pueden sentir, o sea, esa sensación que ustedes van a sentir, de que, ah, mire, hice bien esto, lo van a sentir, y es algo reconfortante, ¿no? Esto que ven acá son bolsas de colostomía, pero estas bolsas de colostomía están adheridas al paciente, porque tienen dos drenes, ¿no? En cirugía, un cirujano deja drenes por dos motivos, por seguridad, y porque es necesario, por seguridad, porque el paciente ha sangrado mucho a veces, y quieres cuantificar si es que empieza a ser un sangrado nuevamente, la, o a través del dren va a salir, se va a ver clínicamente si es que hay sangrado, y el otro es este, por seguridad, y el otro le dije por este, por necesidad, el otro es este término, por necesidad, por necesidad es porque si o si va a requerir un dren, y estos drenes pueden ser los tipos, pueden ser laminares, que son estos que están así colapsados, o pueden ser tubulares, que son rígidos, ¿ok? Y no los puedes colapsar. Y de esta forma tú puedes cuantificar, ¿no? El gasto del dren, si es que es un gasto alto, si es un gasto bajo, si es este, más de 250, más de 300, es un gasto muy alto, entonces debe haber algo adentro, ¿no? Tal vez hay un vasito que está polisangrando, sangrando no lo has cauterizado bien, tienes que volver a reoperar al paciente, y es la importancia de los drenes, básicamente, ¿no? Aquí en el lado derecho pueden ver, no sé si se ve muy bien, a ver, esta piedrita, miren, es un paciente que lo operaron de Corelap, y él tenía litiasis vesicular, se hicieron Corelap, y le encontraron esta piedrita, miren cuánto mide esta piedrita, mide a 3 centímetros, o sea, es un rocón, 3 centímetros, es regular, ¿no? para la vesícula que es chiquitita, ¿no? Entonces, esta piedrita la extrajeron al paciente, se lo dieron en su frasco, para que lo tenga de recuerdo, así como seguro han visto en algún momento, ¿no? En las redes sociales, tal vez han visto las piedras de la vesícula, también, estas piedras, hay rocones, y hay más grandes todavía, pero a veces al momento de sacarlas, las rompen, entonces, es algo que también vi en cirugía, Corelap, abscernias, pero los casos que más me gustaron, cuando llegué a cirugía, este, fueron estos acá, estos acá, miren, esto fue una resección intestinal, por una hernia inguinal estrangulada, esto generalmente, no se debería operar en mi hospital, no se debería operar en mi hospital, pero ¿por qué se operó? Por la necesidad, el paciente vino, con un tiempo de enfermedad de 3 horas, una tumoración inguino-esclotal derecha, gigante, era de 9 por 8 centímetros, era grandote, y un dolor impresionante, me acuerdo, el señor Gavilano Murga, y el señor Gavilano, al momento de entrar a sala, nosotros no pensábamos encontrar, esta zona que ya estaba isquenizada, entonces, en este caso, los cirujanos, bueno, ellos son los de la experiencia, decidieron hacer resección, luego fue un poco discutible, ese tipo de resección, por qué le hicieron resección, si el intestino estaba viable, hubo un tema por ahí, un poquito, este, un tema médico legal, pero, bueno, al final el paciente fue bien, ok, menos mal, fue bien, después de una evolución un poco tórpida, mejoró, mejoró bastante, bastante, ya le dieron de alta cirugía, ya hace más de un mes, todavía falta que le hagan la resección, la gastomosis secundaria, entonces, se hizo una resección intestinal, por esta hernia, inguinal estrangulada, ¿no? Y este de aquí, este video de la izquierda, es un video de, vamos a girar de un litro ya, el trauma, ese trauma hepático, segmento 8, vamos a hacer el paquetamiento, cirugía control de daño, ¿no? 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 que era el, la vez pasada, un cirujano, este fue una paciente, la señora Rojas, 33 años, madre, 3, 4 hijos, me parece, que viene por, por una colisión, de un carro, un carro la atropella, la embiste básicamente, y la señora sale volando, unos 5 metros, según refiere su esposo, y la colisión, la colisión fue acá, en la parte anterior, en la parte del hipocondrio derecho, y flanco derecho, por esa zona, entonces la señora viene, bastante dolorida, al momento no estaba pálida, viene en silla, rueda, su esposo la trae, y le refiere, cuenta, la señora hablaba, hablaba y todo, pero le hablaba bastante, le hacemos una eco fast, y sale que tiene, 300 más o menos, de líquido libre, entonces el doctor me dice, programala para la cirugía, pide sus exámenes, programala, y le le interconsulta anestesia, entonces le hice la interconsulta anestesio, el anestesiólogo, el doctor Vázquez, vino y me dijo, ya compártelo, pero pídele, cuatro pruebas cruzadas, las pruebas cruzadas, si es que no saben, sirven para transfundir, patentes globulares, si es que la unidad es compatible, con el paciente, se le transfunde normal, sin riesgo, si es que no es compatible, no se transfunda, entonces le pedí, las pruebas cruzadas, los pre quirúrgicos, habrá demorado, tres horas más o menos, en la programación, para que el anestesiólogo, y las pruebas cruzadas, hasta los exámenes salgan, porque los exámenes no salen de un momento a otro, demora, demora, demora dos horas mínimo, entonces en ese momento, tú tienes que tratar de estabilizar a la paciente, ponerle doble vía, ponerle una sonda Foley, tomarle las funciones vitales, la mandamos a shock trauma, y estuvo ahí monitorizada con su monitor, vale la redundancia, la presión, menos mal, se mantuvo estable, entonces, este era un trauma hepático, perdón, era un trauma abdominal, ya les he spoileado, y este trauma abdominal, teníamos que ver, de dónde era el sangrado, porque les dije que era, este, 300 más o menos, de líquido libre en cavidad, y ese líquido libre, que es lo más frecuente que podría ser, después de este antecedente, sangre, obviamente, entonces tenía, dos diagnósticos, un trauma abdominal, cerrado aparentemente, porque no tenía nada de, de laceración, o sea, ni de visceración, nada externa, y tenía hemoperitoneo, con esos dos diagnósticos, la programamos para la sala, y menos mal que nos dieron paso, porque, esto tampoco se debería operar aquí, en mi hospital, sin embargo, si no se hubiese operado, en el hospital, la paciente fallecía, o sea, fallecía porque, hasta que llegue a su abogado, hasta que se haga la referencia, eso, es un trámite que demora, no una hora, dos, tres, cuatro horas demora, entonces, depende también, de la disponibilidad de la ambulancia, es todo un tema, eso de referir pacientes, si es que no son prioridad uno, es un tema, va a demorar, entonces, menos mal entramos, fuimos cuatro ayudantes, dos internos, yo y mi compañero, Augusto, el otro chunga, y el otro cruz, entonces, aunque tú estés ahí, nomás, viendo la cirugía, viendo cómo ese hígado, que estaba ahí, que era un trauma final, un trauma hepático, que tenía tres laceraciones del hígado, menos mal eran pequeñas, que estaban sangrando y sangrando, era horrible, era un mar de sangre, todo eso, era un mar de sangre, por eso cuando ven ahí el video, el otro está aspirando, y la paciente menos mal no hizo, lo máximo de presión que hizo, la mínima, perdón, fue 90 a 50, me parece, y le pusieron dos paquetes, intrasop, dos paquetes, y ya intubada y todo, porque estaba con anestesia general, ya hicimos una laparotomía, o sea, la abrimos todo, de supra, infra, de embolical, abrimos, buscamos el hígado, estaba lacerado, tres laceraciones, fuimos al vaso, el vaso estaba también lleno de sangre, entonces, aspiramos, aspiramos, vimos dónde estaba la laceración, cauterizamos, y había una laceración pequeña también en el vaso, entonces era un trauma hepático, y un trauma esplénico, no, menos mal, la paciente fue bien, porque le dieron de alta en Sao Fogal a los 15 días, 15, 20 días, estuvo en UCI, llegó a UCI, después de acá, en Marino Murino, se fue a UCI, a Sao Fogal, porque en mi hospital no hay UCI, por si acaso, intubada, primero estuvo con tubo, estuvo intubada, pero estuvo con tubo endotraqueal, luego le destetaron, y le estuvo con cánula, estaba yendo bien, ya no había dolor, la presión se mantuvo bacán, allá le pusieron dos paquetes más, o sea, fueron cuatro paquetes en total, la hemoglobina con la que salió, este, de allá fue creo que en 11, es una hemoglobina aceptable, y bueno, fue muy bien, fue muy bien una paciente que, también me han marcado esta experiencia, es ahí para hablar bastante de este caso, pero eso es lo puntual, ¿no? Muy bien, seguimos, para no aburrirlos. Bien, el, bueno, como les decía al comienzo, yo estoy en ginecobstetricia ahorita, así que, hasta ahorita, no tengo fotos, perdón, pero, o sea, tengo fotos, pero son un poco púdicas, así que, son de, o sea, de posición de litotomía, y todas esas cosas, pero, bueno, no las he puesto, porque son, son pocas en realidad, son muy pocas las que tengo, y recién voy, 10 días, así que, si es que hay otra charla, pues tal vez podemos mostrarles que ya cuando acabe la rotación de gineco, pero bueno, gineco hasta ahorita, es una especialidad también interesante, donde vas a atender partos, en mi hospital, si hay, hay partos vaginales, pero, más hay cesáreas, ok, para qué negarlo, en el seguro, ustedes sabrán, tiene un índice, un radio de cesáreas, que es altísimo, porque los ginecobstetricia, a veces no se quieren complicar, o, es tanto el tema, el miedo médico, o sea, el tema legal, ¿no?, el miedo, ese miedo de que el bebito salga deprimido por el parto vaginal, o pase algo en el parto vaginal, como una inversión uterina, que ya ha pasado, o otras complicaciones en hemorragia postparto, que no la puedes controlar, prefieren hacerle cesárea, ¿no?, sin embargo, hay otros médicos que prefieren hacerle cesárea de manera indicada, ¿no?, hay indicaciones absolutas de cesárea, relativas, y de acuerdo a eso también se procede con la cesárea. Ya he podido atender hasta ahorita 15 partos, bueno, no es tanto, pero voy 15, y ha pasado de todo, ¿no?, hasta la última vez, mi último parto estoy traumado, porque se me desgarró la paciente, pero los doctores me dicen que a veces pasa, y no te preocupes que a cualquiera le puede pasar, ¿no?, así que esto también es algo que van a aprender, en gínico es bastante, bastante, es, práctica, gínico es bastante práctica, es bastante escuchar, en su interno también van a, así escuchen, escuchen, o sea, van a aprender por ósmosis, escuchando van a aprender, lo escuchan todos los días que se les queda, ¿no?, y haciendo, eso es lo más importante, van a aprender más haciendo, haciendo, ustedes mismos ahí en la computadora, atendiendo al paciente, evaluando al paciente, van a aprender más, ¿no?, porque eso es lo que van a hacer en su ser humus, atendiendo pacientes, básicamente, pues, ¿no?, ¿qué más?, en gínico, hasta ahorita, los casos más bravos que me ha tocado resolver, o con los asistentes, dos eclampsias, y una inversión uterina, ¿no?, esa inversión uterina terminó en estereotomía, bueno, si los que hayan llevado gínico saben que para hacer una inversión uterina, tienes que hacer mal un alumbramiento dirigido, ¿no?, para hacer una inversión uterina, tienes que jalar el cordón, y te sale con todo de útero, pues, no es tan mal, eso lo hizo la obstetriz, pero, ya, entonces, gínecos ahorita va haciendo una rotación, no tan pesada como cirugía, pero, este, tienes un poquito más de tiempo, tienes un poquito más de tiempo, sin embargo, tienes que estar en emergencia, tienes que estar atento a los partos, tienes que estar ahí, tienes que hacer dos, tienes que divirte en dos para estar arriba, y en el primer piso que es emergencia, y arriba en el tercer piso que es centro obstétrico, ¿no?, tienes que hacerte amiga de las obstetricas, obstetricas, o enemigo, porque no te dan los partos, entonces, tienes que estar ahí detrás, ¿ya chicos?, muy bien, ahora, ¿en el seguro dan comida?, sí, dan comida, y en mi hospital es buena, ¿ok?, a mí me gusta bastante, te dan desayuno, te dan almuerzo, lo que sí no te dan a veces es cena, porque lo que sí o sí siempre te dan es almuerzo, ya, eso es lo que nunca te va a faltar, a menos en Molino Molina, en este, el desayuno también es relativo, igual que la cena, puede que te den, puede que no te den, de acuerdo a tu horario, de tus guardias, haces guardias noches, y haces guardias noches, los días que te haces guardias noches, te dan cena y te dan desayuno, y también almuerzo, obviamente, entonces, bueno, acá tienen un juguito de fresa, un pan con pollo, un café, te dan bastante comida, o sea, no te vas a morir de hambre, y bueno, ya para finalizar, es lo que me hubiera gustado saber, antes de iniciar el internado, estos puntos de acá, seguro hay más, ¿no?, pero los que he podido recabar son estos, y los que están subrayados, los que están con mi grito, son los más importantes, miren, el primero de acá, de tratar a todos los pacientes, de manera cordial, es importante, porque, tú nunca sabes, quién puede ser ese paciente, qué familiar, de qué amigo tuyo, o amigo de tu mamá, puede ser ese paciente, y ya me ha pasado, y no solo a mí, a mis compañeros también, puedes estar tratando con, no sé, con la tía de tu amigo, y tú no sabes, o con la mamá de tu, de uno de tus amigos, y tampoco sabes, entonces tienes que tratar a todos, de la misma manera, de una manera educada, lo más posible que puedas, o sea, lo más educado que puedas, ¿no?, porque hay unos pacientes que se pasan también, o vienen algunos, en el seguro, vienen por descansos médicos también, a veces a emergencia, y eso no es una emergencia, ¿no?, y estás queseado con un montón de pacientes, y vienen a perder, te vienen a perder el tiempo, entonces, ahí sí, como que te da un poquito de cólera, ¿no?, pero, y eso depende de cada uno, no tienes que manejar ese tema, bueno, como les dije, habrán días buenos y días malos, como les mencioné, días buenos, en los cuales aprendes un montón, días malos, en los que no hagas casi nada, o, o te griten, ¿no?, porque en el interno a veces te griten, te dicen, el interno no hace esto, no está haciendo esto, el interno está muy relajado, o te van a decir, y a pesar de que tú hagas todo, te dicen, el interno está relajado, o, te dicen, o te comparan, eso tal vez siempre haya, tal vez nunca desaparezca, pero, bueno, es algo con lo que tienes que lidiar, y tienes que tener bastante inteligencia emocional, para no deprimirte, que te llegue, no te, no te afecta, si tú estás haciendo un internado, como todos los médicos han sido, o sea, todos han sido internos, y hayan pasado por lo que hayan pasado, nada justifica el maltrato, ¿ya?, muy bien, entonces, si tienes tiempo libre, úsalo, ¿no?, úsalo para hacer, no sé, banquear, para, hacer ponencias de sobreviendo el internado, ¿no?, o, para lo que tú quieras, ¿no?, para lo que tú quieras, pasa tiempo con tu familia, eso también es importante, yo he descuido mucho, un poco, bueno, regular a mi familia, por estar muy metido en el hospital, es un año, y a veces no vas a ver mucho tu mamá, no vas a ver mucho tu papá, así que tu papá trabaja, o los dos trabajan, no vas a verlos mucho, solo a veces para llegar a dormir, como te decía, y a veces, y al día siguiente no está tu papá, o no está tu mamá, por eso no va a trabajar, hazle seguimiento a tus pacientes, esto también es importante, porque ustedes tienen el ESI, y el ESI es una plataforma que les va a ayudar bastante, siempre y cuando tengan el N y el paciente, y quieran hacer el seguimiento, ¿qué pasó con mi paciente del trauma hepático?, yo le hice el seguimiento, y vi que evolucionó, le quitaron el tubo, le quitaron poco a poco el oxígeno, ya no le olía, yo no, por sus drenes ya no salía nada de sangre, bacán, sí, fue bien, por ejemplo, vi un niño que vino atópico de cirugía de mi hospital, por un dolor testicular agudo, un síndrome escrotal agudo, que parecía una orquipidimitis, pero también descartaron una torsión testicular, era un chibolito, que está en el grupo etario, lo mandaron a un saugal, y era una orquipidimitis, le dieron su tratamiento, y tú vas, ¿qué tratamiento le dieron al paciente?, entonces eso tú lo aprendes, lo aprendes, o sea, ya sabes cómo manejar una orquipidimitis de un niño de seis años, por ejemplo, hazte amigo, como les dije, de las licenciadas, obstetricas, enfermeras, y técnicos de todo el mundo, hasta los de seguridad si quieres, porque ellos te van a abrir el camino, te van a abrir las puertas, porque el asistente, siendo sinceros, no está todo el día, y si está todo el día es porque está en emergencia, pero también trabajan conjunto con este otro personal de salud, tienen que estar ahí detrás de ellos también, para que tengan mano, trata de no ganarte conflictos con nadie, ¿no?, por ello he tenido uno que otro conflicto con algún doctor, y con una obstetriz también, este mes, cuando el mes pasaba, pero bueno, trata de no hacerlo, porque como te digo, hablan bastante, o sea, todo el hospital, casi es un hospital más pequeño que todavía, se enteran, entonces te hacen quedar mal, te hablan cosas que no son, entonces eso para tu hoja de vida, o para tu presentación, es mal, aprovecha cada oportunidad que tengas para aprender algo nuevo, como les mencioné, esto de les y hacer el seguimiento siempre es importante, siempre hay tiempos muertos, entonces si estás desocupado, en tu celular, viendo TikToks, mejor, búscale en ahí de un caso que no hayas concluido, y ver qué ha pasado, y finalmente levántate temprano, levántate temprano, para que llegues al hospital, evolucionar, examinar a tus pacientes, no te olvides de examinar a tus pacientes, porque me acuerdo que, esto después, este doctor que ven acá, es el doctor Ventura, él es un doctor, es un cirujano, es un cirujano, que me ha enseñado bastante, no en el sentido teórico, sino en el sentido de interno, o sea, qué hacer, qué no hacer, qué cosas decir, qué no decir, y él es de la forma, tiene su forma, es un poco serio, muy estricto, así a la antigua, me ha enseñado de manera indirecta, todas esas cosas, a llamar al paciente por su nombre, no al paciente de la cama tal, a examinar bien a mis pacientes, a no sesgar y decirle, doctor, si lo he examinado, y no lo has examinado nada, esas cosas él me ha enseñado, que son pequeños detalles, pero te marcan, te marcan como estudiante, como interno, ellos son sus externos, y es Betchabé, médico interna, y bueno, esto es lo último que quería presentarles, esta frase de William Osler, que dice, el que estudia medicina sin libros, navega en un mar desconocido, pero el que estudia medicina sin pacientes, no navega en absoluto, bien, eso es básicamente todo chicos, gracias por su tiempo, y si tiene alguna duda, aquí estoy. Muchas gracias Diego, por la ponencia del día de hoy, la verdad es que, has dado muchos tips, bastante útiles, no solamente sobre el hospital, sino también sobre, lo que significa ser realmente, el internado en salud, como podemos ver, si hay varias ventajas, en ese aspecto, en todo caso, si es que hubiese alguna pregunta, agradecería mucho por favor, para que las respondas, y si no, entonces podríamos dar por terminada la reunión. Ya, Fernando, está bien, gracias. A ver, acá hay una pregunta, disculpe, las guardias nocturnas, ¿cada cuántos días son? y te dan libre posguardia, ah, ya, bueno, esto es un tema que depende bastante de la sede, por ejemplo, en mi hospital, y depende de qué, del servicio, y de la sede, en mi hospital, por ejemplo, en cirugía, yo hacía guardias, a ver, cuántas guardias eran, eran cuatro veces al mes, nocturnas, cuatro veces al mes, eran muy pocas, pero en otros hospitales, por ejemplo, hacen, creo que dos, ocho guardias al mes, o un poquito más, ¿no? Entonces, dependiendo de la sede, de la rotación en la que estés, pueden hacer o más, o menos, ¿no? Ahora, en mi caso, yo hacía en cirugía, guardias los días sábados, todos los sábados, todos los sábados, hacía guardias noche, en medicina, hacía guardias noche, cada dos días, cada, perdón, este, dos veces a la semana, guardias noche, dos veces a la semana, hacía ocho en total, en gineco, también una vez, una vez a la semana, una vez a la semana, ¿no? Y no me dan libre posguardia, no, el interno del seguro, a menos en Marina Molina, tiene que ir todos los días, pero, me parece que en otras sedes, no siempre, por ejemplo, Revaliati, no siempre, te dan posguardia, pero, si es que hay alguien, si es que hay alguien que puede ayudarte, o se apoyan, quedan, o sea, acuerdan, pueden ahí como quedarte libre, ¿no? Siempre cuando tu reciente no esté ahí molestando, no me tienes que venir, pero, en mi caso, no me dan posguardia, ¿no? Los que me dan posguardia solamente son los recientes, y al interno no, tiene que ir todos los días. A ver, otra pregunta, dice, cuando eligieron sedes en salud, ¿qué tan rápido sacaron los vacantes de tu sede? No, mi hospital se acabó el último, no, no, mi hospital la tenía, yo fui, a ver, cuando se hizo la adjudicación, fueron dos grupos, que éramos como 400 que habíamos entrado, entonces, eran 200, 200 más o menos, los primeros 200 se adjudicaron un día, y los otros 200 en el otro día, al día siguiente, cuando yo adjudiqué, yo era el primero, yo salí en el puesto 50, y yo era el primero, entonces, el primero, y de ahí creo que se acabó hasta el otro turno, al día siguiente, ¿no? Así que, este, no se acabó rápido, a mi hospital, demoró, demoró regular, los que se acabaron rápido fueron, primero se acabó el Reba, luego se acabó el, no, el, el Angamos, me parece, eh, luego el Almenara, y luego el, el, el Zahual, casi que al final, pero también se acabó el Zahual, mi sed, no, mi sed se me vuelve a acabarse, eh, ¿cuánto me pagan? Ah, ya, está bien, me pagan 1,272 soles, eh, hay dos bonos, en julio, de, de, un poquito más de la mitad de tu sueldo, y en diciembre también, otro bono, que es como la gratis, ¿no? El, el líquido, eh, son como, en julio y en, y en diciembre, son como 2,000 lucas, más o menos, y lo demás son 1,272 soles, sí, ¿tienen alguna otra pregunta, chicos? Si yo lo internado en salud, el serums lo debo hacer también en salud, eh, no necesariamente, no, pero no es obligatorio, acá me preguntan si, si hacen internado en salud, tienen que hacer tu serums en salud, no necesariamente, pero, si es una ventaja, ¿en qué me refiero? Si ustedes han hecho su internado en salud, en el seguro, eso es un año de experiencia que les dan ustedes, porque ya trabajan, han sido parte, parte del, del, del seguro, y, y si quieren seguir trabajando en el seguro, si ustedes hacen un seguro, su serums en salud, también es un año de experiencia que les cuento, o sea, ya son dos años de experiencia que tienen trabajando en el seguro, y eso, más adelante les va a servir para, subir de jerarquía, ¿no? Porque en el seguro, al menos con respecto a los asistentes, todo es jerárquico, y el, con todo el personal, hay 728 que es lo máximo, lo mejor de lo mejor, hay terceros, y hay CAS, ¿no? El tercero es el, digamos, lo último, el CAS, el que está ahí más o menos, y el 728 es el que tiene todo, tiene un montón de beneficios, le dan unos bonazos a su, te vuelves a un cangrejo, don cangrejo, le dan unos bonos bien, bien, bien interesantes, pero no es necesario, si quieres hacerlo en el seguro, hazlo, pero si no, puedes hacerlo en mi ensatamiento serum, a ver, otra pregunta, algunos consejos que podría brindarnos para la preparación como hermano mayor, ok, como les mencioné, si quieren ingresar al seguro, tienen que, lo más importante que yo considero es, hacer simulacros, 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 y más simulacros, desde ahora, si es que están en, les falta todavía, dos, tres años para, para hacer su internado, prepárense con, despacio, no sé, no sea lo que, tiempo, van a tener tiempo, si están en el último año, si por ejemplo, otro año tiene que hacer el internado, y este mes, estos meses más tienen para prepararse, banqueo, 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 simulacros, 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 y, este, ver las clases que, o sea, los simulacros te dan un punto de vista general, que son los temas que te faltan, esos temas que te faltan, estudiales, repásalos, pero no tan a profundidad, sino de manera, este, más, sucinta, porque si no, no te daré el tiempo, siendo, siendo sinceros, no te daré el tiempo, falta poco para el examen, pero, este, tienen que dosificar su tiempo, esa es la palabra, ¿Qué otro consejo puede darles? Bueno, si es que pueden, si es que tienen la economía, métanse a una academia, si es que no tienen la economía, todo está en YouTube, la mayoría de cosas está en YouTube, de las academias, de las academias, QX, US, etcétera, usen eso, ¿no? Practiquen bastante para el examen, y traten de vencer sus nervios, porque eso les puede jugar en contra en el examen, que les puede jugar en contra, y ya eso básicamente, viene mucho banqueo en el examen de salud, miren, este examen, yo sentí que no vino tanto banqueo, pero si vienen preguntas, o sea, igualitas, las mismas preguntas no te van a venir, pero te van a venir preguntas, un poco cambiadas, cambiadas, con la finalidad de que marques, este, o un diagnóstico similar, o un diagnóstico parecido, al que ya te han preguntado antes, o sea, el formato de preguntas, no es el mismo, lo que cambia, es el objetivo de la pregunta, qué es lo que quieren que tú sepas, ah, y esto es algo que, me acabo de acordar, el objetivo de ese examen, que yo me di cuenta, cuando salí de dar el examen, es que, el seguro quiere, que sepas diagnosticar, que el interno sepa diagnosticar, y sepa tratar, ¿ok? Si tienes una crisis asmática, ¿cómo la tratas? Si tienes un paciente, que viene por fiebre, de tres días, le haces un hemograma, y tiene plaquetopenia, y está con dolores articulares, dolor de ojo, qué cosa, es un dengue, ¿no? Que sepas diagnosticar, y que sepas manejar, así de manera bien, superficial, por así llamarlo, a los pacientes, es lo que quiere el seguro, ¿no? O sea, con su examen busca eso, es lo que yo me di cuenta, es lo que busca, los internos que sepan eso, al menos diagnosticar, diagnosticar, cosas no trancas, trancas tampoco, te ponen, ¿no? Te ponen cosas de médico general. ¿Tú recomiendas que sea importante vivir cerca del establecimiento? Bueno, yo pienso que sí, es importante vivir cerca, porque como les dije, va a ir todos los días, entonces, si quieren una sede cerca a su casa, pueden levantarse temprano, llegar en 5, 10, 15 minutos, si quieren una sede que esté lejos de su casa, o pueden hacer dos cosas, o escogen esa sede, y van desde su casa hasta allá, o se mudan, y están en la sede que siempre han querido, ¿no? Almenar, a Revaliati, no sé, si es que están lejos de esas sedes, y quieren un hospital grande, pero yo sí recomendaría que sea una sede cerca, ¿no? Una sede cerca a su casa, diferentes experiencias van a vivir en diferentes sedes, no es que una sede es igualito a la otra, y a la otra y a la otra, van a haber diferentes puntos de vista, diferentes médicos, diferentes tratos, todo eso, ¿ok? Pero yo sí recomendaría que vieran cerca. Llegas más, llegas más, más, este, descansado a tu casa, este, no estás tan matado, imagínense, el tráfico de Lima es horrible, ¿no? Si van con el metropolitano, todos los días, en la mañana, en la noche, imagínense, o sea, piensa en esa parte, ¿no? No les digo que es lo más decisivo, sino que piensa en eso, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? Todas las dudas están claras, ¿no? O algo no quedó claro, es así, me olvidé preguntarles. Si es que está claro, normal, si es que no está claro, lo repito. Ok, de nada. ¿Quiénes van a ser internos el otro año? Chévere. ¿Alguno va a ser internos el otro año? ¿O todavía en un par de años? ¿En dos años? Ah, ya, están con tiempo. Ok, está bien. Está bien, prepárense con tiempo igual, pero despacio, no es que les va a faltar el tiempo. Está bien, Melissa. Muy bien, muy bien, claro, banquen con tiempo, pero sí, lento, pero seguro. Lento, pero seguro. vamos a lo que, ya chicos, creo que no hay más preguntas, ¿no? ¿No? creo que eso sería todo, Diego, ya ha quedado muy claro, todos los chicos han resuelto sus dudas, has estado muy buena tu ponencia, has dado los reales tips, como había dicho Fernando, y creo que eso ya sería todo, con respecto a las ponencias que se han realizado. Muchísimas gracias por tu apoyo, y hasta una próxima oportunidad, chicos. Ahorita mandamos el post-test, y eso sería todo. Ya, gracias chicos, gracias Yona, hasta una próxima oportunidad, cuídense. Muchas gracias, buenas noches con todos. Gracias. 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 Gracias.